Aldo Farías, bienvenido de regreso al Podcast Creativo. ¿Cómo andas, güey? Hola, Robert. Mucho gusto en verte. Igual, güey. Y saludos a tu gran audiencia, güey. No, hombre, ya sabes que encantado de que estés aquí, güey. Qué chingón que se acabó armando la invitación ahora que estás otra vez en Monterrey. Último día en Monterrey, ¿no? Último día en Monterrey. Mañana regreso. Tenemos el partido de Tigres contra Santos a las 7 p.m. Entonces puedo volar a un horario cómodo por ahí del mediodía. ¿Ya empieza la liga? Ya empezó, güey, ayer. Ya empezó a la guerra. Súper desabrido con un partido culerísimo Necaxa contra San Luis. Ese fue el primer partido de la liga. Sí, yo no entiendo aquí y entiendo perfectamente que personas para las cuales yo trabajo tienen que ver con esto de la liga MX. Pero la liga como tal, sin hablar tanto de las televisoras, tendría que hacer mucho más por vender este producto. No es posible que la liga MX empiece con un partido San Luis-Necaxa, güey. ¿Por qué tomaron esa decisión? Porque no quieren ajustar los calendarios, entonces es un partido que se juega el viernes. Aparte, los otros dos partidos que se iban a jugar se terminaron suspendiendo por cuestiones extracancha. Uno por el Culiacanazo 2.0, el de Mazatlán, se suspende. Y el otro que porque la cancha del Atlas estaba en mal estado. Entonces la liga MX empezó con dos partidos suspendidos y con un partido con equipos de poca monta, como son Necaxa y San Luis. Ve esa comparación, por ejemplo, cuando la NFL arranca, la NFL arranca con el campeón vigente contra un equipo chingón. Sí. Voy a ponerte un ejemplo. ¿No pudiéramos empezar la liga MX con algo mejor? Se intentó replicar, no recuerdo con quién equipo el concepto del Monday Night también en la liga MX, ¿no? Hace algunos años. ¿Siga habiendo eso o ya no? No. Se pasó por más el domingo a la noche. Creo que Pachuca estuvo jugando los lunes. Y hace muchos años se había intentado con equipos superiores, por ahí como en los noventas, pero como que no es una tradición que entra bien. Contrario al fútbol del viernes por la noche, que sí ha entrado bien. O sea, el horario de viernes por la noche sí se ha quedado como en la costumbre o en la cultura. Se ha convertido en un hábito. Claro. Pues. Y tiene el potencial también, obviamente copiándote la NFL, pero el Thursday Night también en la liga MX, con un partido bueno, tiene mucho potencial. También se ha intentado, ¿no? De repente se hacía un partido los jueves. Lo que se está haciendo es que se está como dividiendo más y se busca ocupar la mayor cantidad de días de la semana con fútbol para darle al aficionado. Que creo que es una buena idea, pues. Sí. Pero la liga MX está en un punto en el que tiene que aceptar, y creo que eso puede empezar con los jugadores. Tienen que entender y tienen que aceptar que el nivel no es muy alto. Y que hoy con tantas herramientas de comparación, como existen en el mundo de ver otra clase de fútbol, nuestro fútbol se queda muy abajo. Entonces, lo que, la mejor manera de vender el fútbol mexicano es a través de las historias, las rivalidades, la pasión. No es a través del fútbol directamente en la cancha. Porque, repito, no es de tan alta calidad como quisiéramos o como muchos, incluyendo los futbolistas, creen que es. Sí, sí estoy de acuerdo. De hecho, cuando yo era director creativo de mi agencia, me tocó trabajar con un equipo de fútbol de aquí, de los dos que hay. Y me tocó dirigir un poco la parte de las redes y proponer cosas. Y justamente mi referencia a la hora de hacer partidos que se llaman partidos moleros, partidos que nadie quiere ver interesantes, era precisamente encontrando ángulos y encontrando historias para interesar a las personas en ver el partido. Y mi referencia principal era la UFC. La UFC tiene estos formatos que se llama UFC Embedded, que antes de la pelea, la UFC saca cinco episodios que te cuentan una historia de por qué la pelea es importante para el peleado. Entonces, a lo mejor tú, como aficionado a las artes marciales mixtas, estás involucrado, estás interesado en las primeras dos peleas, pero ya con este formato te empiezas a interesar en todas las demás. Además, creo que es una forma muy fácil de generar interés. Y puede ser con cosas tan sencillas como de que, oye, este vato antes jugaba con este equipo y empiezas a encontrar una narrativa que hace al fútbol más interesante para cualquier persona. Incluso para ti te da una moneda de poder compartirle a otra persona por qué quieres ver ese partido, ¿no? Necesitas encontrar como que esas excusas. Y en la UFC es muy fácil porque dices, no mames, este güey le dijo tal cosa en la rueda de prensa. O sea, como que hay muchas oportunidades para generar narrativas. En el fútbol no es tan fácil. Eso es totalmente cierto, Robert. Yo concuerdo. De hecho, creo que ahí es donde está el área de oportunidad principal de nuestra Liga MX. Porque la Liga es muy exitosa en su liguilla. Sí. La liguilla es muy exitosa. La liguilla tiene mucha atención. De hecho, en la liguilla es en donde las televisoras recuperan la inversión tan grande que hacen en derechos de transmisión. Si tú compras los derechos de transmisión de un equipo y ese equipo no avanza a la liguilla, ya perdiste, hermano. La recuperación y la ganancia viene hasta la liguilla. La Liga MX tiene su oportunidad en el semana tras semana. Ahí es en donde nuestra Liga no es interesante. Entonces, ¿cómo hacer que en lugar de que la gente se interese solamente en los capítulos finales? Sí. Se puede interesar en el capítulo semana tras semana. Y eso es a través de la narrativa, a través del storytelling, a través de estas historias. Y las grandes mentes promotoras del fútbol, como un José Ramón Fernández, por poner un ejemplo, o como un Roberto Hernández Jr., precisamente es lo que hacían. Yo recuerdo el lunes, el martes, el lunes todavía don Roberto solía dedicárselo al partido anterior. Pero el martes por la mañana, precisamente, la junta matutina era encontrar esos elementos que podían ganchar a las personas en el siguiente partido. Y lo dijiste muy claro. Una de las primeras cosas que don Robert le preguntaba a su gente era, ¿qué jugador viene que ya estuvo aquí? Sí. ¿Y qué declaró que nos pueda poner entonces en contexto? Y muchas veces, tal vez, llevando un poquito a la fuerza ciertas narrativas, pero recuerdo, él hablaba inclusive, bueno, este jugador nos despreció. Sí. Nos despreció. A lo mejor no lo había despreciado, simple y sencillamente se fue a otro lugar de trabajo. Pero él decía, nos despreció, nos despreció, no quiso jugar aquí. Y lo que provocaba entonces es que llegaba el día del partido y ese futbolista salía a calentar y la gente lo estaba abuchando. Y él le dice, ¿por qué me están abuchando, hermano? Solamente me cambié de trabajo. Bueno, es que toda la semana estuvimos alimentando que nos habías traicionado, güey. Sí. Pero funciona. ¿Y en otras ciudades no existía ese elemento? O sea, eso fue un distintivo de la pasión del fútbol regio, ¿no? Sin duda alguna. Y es cuando yo platico con directivas de equipos de provincia, o sea, equipos que no estén catalogados en los cuatro grandes de toda la vida, mi recomendación es necesitas prensa local. Necesitas prensa local. ¿Por qué? Porque si tú estás, si tú eres un equipo de provincia, por ejemplo, esto tuve la oportunidad de decirlo a los directivos del Toluca hace un par de años. Si tú eres un equipo de provincia y tú estás a expensas de lo que va a hablar de ti la famosa prensa nacional, nunca van a hablar de ti, güey, a menos de que hagas algo extraordinario. O sea, prácticamente si tú eres el Puebla, si tú eres el Pachuca, si tú eres el Toluca, si tú eres inclusive tígeres o rayados, la única manera que van a hablar de ti es con una contratación megabomba o llegando a la final. Si no, se la van a pasar hablando de sus mismos juguetes de toda la vida. Entonces, por eso es importante que tú generes tu propia prensa, porque es tu propia prensa la que va a estar hablando de ti en el día a día. Si tú como entidad no tienes una prensa local fuerte, tu producto está condenado. Que ya incluso lo llevan al siguiente nivel, porque ya no solamente hay prensa local, sino hay prensa del mismo equipo, ¿no? O sea, los mismos equipos tienen sus propios programas y eso genera diálogo sobre el mismo equipo de fútbol. Totalmente, y ojalá, vamos, lo que pasa con muchas de su propia prensa es que está demasiado orientada y cuidan demasiado lo que va a salir, ¿no? Entonces, ellos tendrían como que torcer un poco más esa prensa, pero al final de cuentas no es algo diferente a lo que hemos vivido en el mundo digital. Es crear tu propio ecosistema, güey. Es todo. Haz tu propio ecosistema en donde sucedan todo este tipo de cosas interesantes. ¿Por qué ampliaron el tema de la liguilla, güey? ¿Ahora cuántos equipos clasifican? Precisamente por esto que te comentaba. Porque ahora... Que van a garantizar que más equipos pudieran sacar el varo, carnal. Pero también manda la chingada a la liga completamente, ¿no? No manda la chingada, pero afecta mucho la competitividad. Eso es lo que pienso. Sí. Porque el problema no es que... Califican 12 equipos a la siguiente ronda. O sea, 12 equipos tienen la oportunidad de 18. Sí, es una mamada. Es una mamada. Entonces, es lo que yo les decía. El problema no es que califiquen 12. El problema es que califican 12 de 18, güey. Sí, sí, sí. Si fueran 30 y califican 12, está chingón. Como que eres un vergo, la neta. No, porque si tú ves las ligas americanas así regularmente, con que tú estés alrededor del 50 por ciento... Bueno, sí. En la NFL califican 16... De treinta y tantos. 16 califican al... Sí, ¿no? Sí, de treinta y tantos. De treinta y dos. Con que tú estés alrededor... De treinta y sí. Lo ideal para mí es quedar como en un 45 por ciento de los equipos. Ok. Entonces, si tú le das aproximadamente la oportunidad a la mitad de tus equipos de avanzar a una siguiente ronda, se mantiene sano. Pero cuando ya estás en un 60 por ciento o algo así, que es el caso de la Liga MX, en donde pasan 12 de 18, ya estás afectando considerablemente el producto. Les valgo el tema económico. Entiendo cómo es este negocio. Yo soy parte de eso. Y entre más liguilla, pues más business para todos, incluyéndome a mí. Entonces, amplía el número de equipos. Mete entonces tres, cuatro, cinco equipos más, porque el hecho de que el filtro esté tan abierto, pues sí tiene un impacto directo y nos lleva hacia la mediocridad. ¿Y hay planes de eso? ¿Hay planes de meter más equipos? Ahorita, ¿qué pasa con la Liga de Expansión? ¿Cuándo se va a reanudar? Precisamente es eso. O sea, la Liga de Expansión precisamente se llama de Expansión porque lo que buscan es que sean equipos, como se le llaman en las Ligas Americanas, equipos de Expansión. O sea, equipos que expandan y hagan más grande lo que es la primera división del fútbol mexicano. Bueno, el detalle es que en el camino, pues hay un montón de trabas que se están haciendo. No sé en qué van a quedar, güey. ¿Pero hay un año, güey, para ampliar ese pedo? Sí, ponen un año, pero siempre van corriéndolo, güey. O sea, date cuenta, dicen 20-22 y hoy ya vamos en el 20-24 y luego en el 20-25. Y así lo están haciendo. Y entonces la Liga ya empezó, digo, cuando estemos sacando este episodio, ya habrá sido la jornada dos o tres, no sé qué jornada. ¿Vienes tú de dar también cobertura mundialista, güey? Estuvimos haciendo el Mundial. ¿Fue una chinga? ¿Es una putiza para ti los Mundiales o no? Sí, es una putiza, sobre todo las primeras rondas en donde hay muchos partidos. O sea, en este caso a mí me tocó mucha cobertura de los partidos de las 4 de la mañana. Ok. Entonces, pues sí, es una chinga porque sales del programa nocturno. En este caso yo estuve haciendo el programa de República Deportiva, que es para Estados Unidos. Y pues salíamos del programa a las 11 de la noche y había que estar a las 3 de la mañana listo para la previa, güey. No sabes si dormir o no dormir, güey. Sí, ¿me explico? Y luego tu horario cambia, ¿no? Porque ahora es 11, trabajas 11 de la noche, 3 de la mañana, termina el partido, el partido empieza a las 4, termina a las 6 y 7 y te regresas. Ajá, entonces ¿qué haces? ¿Me regreso y puedo ver partidos? Sí, pero también tengo que dormir. Entonces, lo que sucedía en muchas ocasiones, confieso, es que cuando llegaban los partidos estelares, que eran los de la 1 de la tarde o los de las 11 de la mañana, pues yo me quedaba jetón. Sí, pues es que está. Entonces terminaba viendo, tenía que trabajar el de las 4 de la mañana, luego veía el siguiente partido, pero ya no alcanzaba muchas veces el cuarto, güey. Ya. Por ahí del tercero ya me terminaba quedando dormido, etcétera. Es algo, algo, algo diferente. Yo, es, es muy lindo, es muy lindo trabajar y es muy lindo hacer lo que hago. Por cierto, este año, mi Robert, el próximo 15 de julio cumplo 20 años haciendo esto. Ok. 15 años de mi primera transmisión, que fue en una Copa Oro Brasil contra Honduras. Tenía 14 años. ¿Esa fue tu primera transmisión? Mi primera transmisión, correcto. Brasil contra Honduras. Brasil-Honduras en una Copa Oro. ¿Quién tenía Brasil de delanteros? En ese entonces esa venía Robinho, creo. Y me acuerdo más de los de Honduras. Tenía a Danilo Turcios. Ok. Me acuerdo mucho de ese güey que jugaba en Italia, Danilo Turcios. No, no, no recuerdo. Pero bueno, el chiste es que son 20 años ya haciéndolo y comparto esta reflexión. He tenido momentos increíbles adentro del televisor, o sea, haciendo este trabajo que amo, con un micrófono, frente a una cámara, llegándole en muchas ocasiones a millones o a cientos de miles, pero mis momentos más felices son frente al televisor. Ok. Y eso me tardé un tiempo en entenderlo y aceptarlo. Y hoy, por ejemplo, que estoy aquí dos semanas, un poco más, con la familia, con mis amigos, con mi hermano José Alberto, y lo confirmo y lo vuelvo a confirmar. He tenido momentos muy hermosos en la televisión, en la radio, pero nada me hace más feliz que estar frente a un televisor. Esos son los momentos más felices que yo he vivido, frente a un televisor. No necesariamente tiene que ser deporte, viendo muchas cosas que me gustan, conviviendo con las personas que quiero. O sea, para mí este aparato, o esta caja, o este receptor, pues tiene un significado más allá de lo tecnológico. ¿Me explico? O sea, hay un sentido como de convivencia alrededor de. Claro. Y por eso pongo cierta resistencia también hacia el uso de los gadgets, como un teléfono celular o como un iPad, porque sí te puedes reunir frente a un teléfono celular, pero no es lo mismo. Sí te puedes reunir frente a un iPad, pero no es lo mismo. Bueno, esta explosión que causó la televisión, yo creo que ochentas, noventas, principios de los dos miles, de que reunía a las familias frente al televisor para ver un programa, o para ver un estreno, o para ver un partido deportivo, creo que es irrepetible y me siento sumamente afortunado de haber sido parte de eso. Claro. Pero inclusive antes de que los gadgets empezaron a hacerse muy populares, la televisión se empieza a hacer más barata, entonces en lugar de tener una televisión central, ya empieza a tener cada quien una televisión en su cuarto, y se empieza a dar ese fenómeno desde un poco antes, pero sí, o sea, pues obviamente las primeras veces que me tocó ver televisión, pues había una televisión en la casa, te sentabas. Yo me acuerdo, por ejemplo, del Mundial de Francia 98, de los primeros recuerdos que tengo, es estar viendo la final de Francia 98 en la cocina de casa de mis papás, en la otra casa que vivíamos, y me acuerdo estar todos reunidos en la mesa del comedor viendo el partido de Francia 98, la final de Francia contra Brasil. Y eso cada vez es más raro, o sea, cada vez alguien quiere ver un programa, se va a su propia tele, tienes tantas ya pantallas que, inclusive aunque te reúnas tú a ver la tele con tu familia, tienes esta distracción constante que hace que esos momentos de convivir sin convivir ya no sean tan comunes, ¿no? Eso, eso pasa, pues. Sí. Y yo me resisto, me resisto, hermano. Por eso creo que uno, ya le hemos platicado muchas veces, ¿no? Que uno de los pocos productos en la televisión que todavía están logrando juntar a la gente, pues es precisamente un partido deportivo en vivo. Sí, claro. Es uno de los pocos productos que nos queda para lograr eso. Y me resisto, y por eso me encantan las apuestas deportivas, por ejemplo, ¿no? Porque incentivan todavía más eso, ¿no? Tú juntarte con tres, cuatro compas y meter la misma apuesta es, al menos para mí, es de mis pasatiempos favoritos. Claro. Me encanta, me llena de vida poderlo hacer, porque ya no nada más nos está uniendo el partido. Hay quien no necesita la apuesta porque es muy fanático del equipo, entonces se junta con sus amigos americanistas, con sus amigos tígeres, con sus amigos rayados, con sus amigos chivas, y entonces ya tenemos en común el partido, el televisor, y tenemos en común nuestro equipo. Y si ya no eres, pues, como tan aficionado a un equipo, como creo que nos sucede a muchos arriba de los 30 años, güey, y más si te dedicas profesionalmente a esto, pues metes el ingrediente de la apuesta. Entonces, ese equipo ya no es el equipo, sino es la apuesta. También hay gente que usa la apuesta, creo yo que con el efecto contrario, ¿no? O sea, por ejemplo, si quieres tú, que lo platicaba con un amigo, un amigo no quería nada más que Argentina ganara la Copa del Mundo, quería que ganara Francia. Entonces, lo que hizo fue apostar a Argentina para ponerse en una situación de ganar-ganar. Entonces, siento yo que para él acabó haciendo que el partido sea menos riesgoso, porque independientemente de lo que pasara, el güey iba a acabar teniendo una narrativa favorable para él mismo. Totalmente. Y tengo muchos amigos tigres y rayados que hicieron eso en la famosa final regiomontana del 2017. O sea, tengo tantas ganas de que mi equipo gane esta final, pero va a ser tanto el dolor si la pierdo, ¿sabes? Es que al menos me voy a alivianar si me gano estos 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil bolas, güey. Entonces, me va a alivianar ese dolor. Y si no gano la apuesta, si pierdo esos 5 mil, 10 mil pesos, lo que cada quien tenga para gastar, pues la dicha y la alegría de haberlo ganado, pues va a ser tan grande que no me va a importar haber perdido ese dinero. Entonces, sí, se ponen en una win-win situation, que a mi gusto no, o sea, a mi gusto solamente estás diluyendo la emoción, ¿sabes? ¿Para qué quieres diluirla? A lo mejor vive intensamente. Agradece que tienes una oportunidad en donde puedas vivir. Pues que luego también se vuelve bien doloroso, güey, si pierdes tu equipo. Es parte de... ¿Crees que esa final acabó afectando el fútbol regio? O sea, el tener ese evento tan... Hay un antes y un después. Totalmente. Marca un... ¿Pero negativo? O sea... No, yo creo que simplemente cambió el orden jerárquico de las cosas. O sea, veníamos de una etapa en donde el Monterrey había sido sumamente dominante sobre Tigres. La década de los noventas prácticamente la arrasa Monterrey en clásicos ganados, ahí está la estadística. Incluyendo ese escenario en el cual a Tigres le toca descender precisamente en un último partido contra Monterrey. Y luego eso lo atas a múltiples eliminaciones directas en donde Monterrey... En los noventas, Monterrey arrasaba a Tigres en los clásicos. Totalmente. O sea, a mí desde que tengo memoria siempre ha estado reñido el conteo de quién tiene más clásicos y ahora Tigres creo que tiene más, ¿no? Correcto, lo rebasó. Pero recuerdo incluso en los dos miles que siempre estuvo... era reñida el conteo. En los noventas Monterrey tenía más clásicos. Los noventas, vamos a pensar del noventa al año noventa y siete, que es cuando Tigres regresa a primera división. Esos seis, siete años primeros, los números son monstruosos a favor de Monterrey. Al grado de que Tigres termina descendiendo. Y para tú descender en el fútbol mexicano, pues necesitas acumular una serie de torneos malos. Entonces Tigres acumuló tantos malos torneos y tantos malos manejos que termina yéndose a la segunda división, que es donde renace, que es donde lo toma la iniciativa privada, donde afortunadamente aparece la gente de Cemex, creo que también la gente de FEMSA, y hay una nueva sinergia. Tigres renace y entonces empieza poco a poco a retomar terreno. Se empieza a emparejar el número de clásicos, pero luego tienes el famoso clásico del 4 a 1 en el año 2003. Gana Monterrey 4 a 1 en casa de Tigres, lo elimina en una semifinal y luego Monterrey termina siendo campeón del fútbol mexicano. Y lo empata entonces en número de campeonatos. Este clásico me tocó verlo y esa final en Morelia me tocó ir allá, güey. Está cabrón, ¿no? Es también uno de mis recuerdos que constituyen mi infancia, güey. Totalmente, y que te van construyendo. Y luego tres años después a Tigres se le presta la revancha en una semifinal y Monterrey los vuelve a eliminar. Sí. Y en ese periodo de tiempo se combina que Tigres pierde dos finales muy dolorosas ante Pachuca en su casa. ¿Sabes? Entonces el Tigres estaba machacado, estaba con la bota en la cabeza. Sí, pero en los 2000 yo tengo la memoria de que Tigres obviamente no la estaba pasando bien. Era, pues no recuerdo cuándo llegó Daniel Guzmán, el teólogo gallego que era un equipo que estaba también en problemas de descenso. Pero siempre en los clásicos daba la cara, güey. O sea, siempre estuvo ahí. Totalmente, pero había un rey de la ciudad. Sí. Y ese rey era Monterrey en ese entonces. Y luego sigue pasando el tiempo y se presta la famosa eliminación otra vez en ronda directa con aquel rebanón de Israel Jiménez, que mete un autogol. ¿Sabes? Eso ya fue como en el 2010, ¿no? Totalmente, pero mira, seguía la supremacía directa de Monterrey en partidos importantes. Y luego años más tarde ya con Mohamed inclusive, Rayados vuelve a sacar a Tigres en una ronda de eliminación directa en aquel partido, ya en el BBVA, donde el Tuca termina sacando la cartera diciendo al árbitro que estaba robado, que estaba comprado. Esa imagen de Tuca extrañando la cartera. Y a los pocos años, entonces Tigres elimina en cuartos de final a Monterrey, empieza a ganar campeonatos y termina ganando la final Regio Montana. Entonces lo rebasa en campeonatos y le gana el partido más importante que es esa final. Y es donde te digo que se da el cambio jerárquico. Sí. O sea, el trono, se apodera Tigres del trono de la ciudad, el cual había poseído Monterrey durante un bloque de 15, 20 años. Pero a lo que voy es que creo, aunque entiendo que a lo mejor el orden jerárquico había cambiado y en la década de los 90s y en los 2000s Monterrey tenía mayores argumentos que Tigres, no había como una referencia tan absoluta de, mira, tenemos este evento tan marcado en donde claramente los dos equipos con igualdad de circunstancias, este acabó superándolo con una consecuencia tan real como un título. El hecho de tener esa referencia para mí se volvió muy absoluto en ese sentido. Pues es la baraja más, es la baraja más cara. La más fuerte. Es la baraja más cara, totalmente. Y aunque Monterrey unos años después gana también una final, pero es una final de CONCACAF. Que creo que es una final. Muy buena, pero no tiene tanto valor. Creo que es una final que va a envejecer muy bien. Yo también pienso eso. O sea, yo creo que a lo mejor, digo, si CONCACAF acaba siendo una federación mucho más competitiva de lo que es actualmente, puede envejecer muy bien. Es como esos títulos de, por ejemplo, de los mundiales en 1930, que ahorita dices, ay cabrón, un título mundialista, pues sigue siendo un título mundialista. Si la CONCACAF en 30, 40, 50 años se vuelve un torneo de mayor prestigio, seguramente va a envejecer de mejor manera ese título. Sí, claro. Pero bueno, cerramos este capítulo del fútbol regio. Fue puro calentamiento esto. Sí, fue puro calentamiento. Te digo, tenemos varios temas que queríamos tocar. Antes de cerrar el tema futbolístico, digo, te tengo que hacer esta pregunta. Y cerrando también el tema del mundial, ¿cómo ves a Messi? Ya se considera el mejor de todos los tiempos. ¿Ya hay suficientes argumentos para hablar de él de manera objetiva, entre comillas, como el mejor de todos los tiempos? A mí me parece que Messi se ha convertido ya en el mejor futbolista de todos los tiempos. No era así para mí antes de la Copa del Mundo. Había muchos periodistas y muchos aficionados cargados hacia la parte de Lionel Messi que equivocadamente decían que no necesitaba ganar la Copa del Mundo. No, no es cierto. El mejor en algo tiene que ganar el mejor torneo disponible, sobre todo cuando tienes el talento alrededor. Es decir, Messi juega en Argentina. No es como que Messi juega en Noruega como Haaland, ¿me explico, güey? Si jugara en un partido, en un equipo de baja monta, donde no tuviera talento alrededor, puedo entender que a lo mejor no es factor. Pero cuando juegas en Argentina, que es uno de los mayores productores de jugadores en todo el mundo y con una historia tan rica, sí necesitas ganar la Copa del Mundo. Yo no concibo al mejor basquetbolista de la historia sin haber ganado un campeonato de la NBA, ¿me explico? O sea, hablas de Jordan, hablas de Bill Russell, hablas de LeBron, que tienen campeonatos. Hablas de Tom Brady, hablas de Joe Montana, que tienen campeonatos. Pero en ese caso es un poco diferente porque ahí están compitiendo con el club que los vio a convertirse en el mejor jugador, ¿no? Pero es que en este caso, por ejemplo, la... Sí, entiendo lo que dices de que teniendo un equipo como Argentina, jugando, mejor dicho, en una selección como Argentina, sí se vuelve factible exigirle a un jugador como Messi que lo gane. O sea, está rodeado también de cracks, de jugadores muy buenos, ¿no? A diferencia de que si jugara en una selección de menor prestigio. Para mí, yo sí era de la idea de que incluso antes de ganar el Mundial, para mí Messi se perfilaba como el mejor... Digo, también es un debate muy subjetivo en el sentido de que ¿qué es el mejor de todos los tiempos? El mejor de todos los tiempos es el jugador que, si lo pones uno contra uno, le acaba ganando a todos. ¿Es el jugador que más destacó sobre la medida de su época? O sea, es una discusión en donde creo yo que primero tendríamos que definir qué es el mejor, ¿no? A mí me parece que el mejor de algo es una mezcla de diferentes factores de evaluación. Tienes factores estadísticos, colectivos e individuales. Y tienes también la parte de la apreciación. Y hay que buscar ser lo más justo en esta balance en donde vamos a poner los diferentes métodos de medición. En el caso de Messi, estadísticas individuales es monstruoso, pues. Sus estadísticas individuales. Estadísticas colectivas a nivel de clubs, monstruoso. Lo que tiene en el Barcelona. Pero, y aparte considerando... Digo, también tienes que, obviamente, considerar las dos partes. Pero considerando el nivel de competencia en el que se desempeñó, pero también considerando el equipo en el que estuvo presente, ¿no? O sea, no es lo mismo tener las estadísticas ahora que tenerlas cuando las tuvo Pelé, que jugaba en un nivel inferior. Que, otra vez, no es su culpa. Sí, pero voy con el contraargumento. ¿Tú crees que alguien con las habilidades físicas y futbolísticas y técnicas de Pelé con la tecnología que hoy tenemos, ¿tú crees que no hubiera podido hacer lo mismo o hasta mejor? Probablemente sí. Sí. Es decir, si Messi no hubiera tenido el factor tecnológico, probablemente no hubiera llegado ni a primera. Claro. Messi fue alguien que tuvo que utilizar tratamientos hormonales a una temprana edad para terminar de desarrollarse. Si no hubiera tenido ese factor individual, probablemente no hubiera podido llegar a ese factor tecnológico. Entonces, yo sí creo que tanto Pelé en esta época hubiera sido brillante, ¿sabes? Y creo que también los grandes cracks de esta época hubieran encontrado cómo sobresalir en otros tiempos. Mi ranking en este momento es Messi número uno, Pelé es el segundo y el tercero es Diego Armando Maradona. Eso es para mí. ¿Pondrías a todos los demás escalones abajo? Pues tengo... ¿O sentarías en la misma mesa a Ronaldo, por ejemplo? Sí, en la misma mesa sentaría a Ronaldo y... ¿A Cristiano Ronaldo? No, a Ronaldo el fenómeno. A Ronaldo el nazario. De Brasilian, de Brasilian Ronaldo. O sea, pones a Ronaldo antes de Cristiano Ronaldo. Sí, para mí lo de Cristiano... Cristiano para mí debe de ser reconocido como uno de los grandes finalizadores de la historia. Creo que es un gran finalizador. Creo que es un gran remateador. Creo que es un gran goleador. Su etapa creo que afuera de la caja, por así decirlo, o afuera del área. Creo que fue una etapa que terminó hace mucho tiempo. Y creo que las grandes historias del deporte siempre necesitan al menos dos para estar compitiendo en algo, ¿no? Lo hemos visto, no sé, Bird Magic, güey, etcétera. Sí, el obstáculo obviamente hace... Necesitas a dos peleándose por una época, pero me parece que Cristiano nunca ha estado en un punto tan completo como lo está Messi. Por eso los defensores de Cristiano Ronaldo se basan demasiado, demasiado en la parte de las estadísticas, sobre todo en el tema de los goles. Es que sí son muy impresionantes, güey. Muy impresionante. Es muy constante. O sea, es un güey... Estaba viéndola otra vez. Tanto las estadísticas de Cristiano como Messi son muy similares en ese aspecto. Más cuando Cristiano entra al Real Madrid. Pero lo impresionante de estos dos jugadores es que mantuvieron ese nivel tanto tiempo. O sea, esa constancia de casi casi la misma cantidad. Es más, Ronaldo creo que en el Madrid tiene más goles que partidos, ¿no? Es impresionante esos números. Eso yo cuando menos no conozco en la época actual un jugador que pueda presumir esas credenciales teniendo más de cinco años en un club. O sea, es impresionante lo de Ronaldo. Yo sí creo que... Yo a Messi y a Ronaldo la verdad es que sí lo siento en una mesa bastante similar. Creo yo que Messi es el mejor jugador también de la historia. En esa parte concuerdo, pero yo a Ronaldo no lo veo muy lejano. ¿Un seis? Yo lo pondría... Es que primero dime de cuántos es la mesa. Bueno, primero vamos a definir qué es el mejor de todos los tiempos. O sea, para mí entiendo esta idea de que si Pelé hubiera estado vivo en esta época con todas las facilidades físicas, pudo haber sido un fenómeno al nivel de Messi o al calibre de Messi. Quizás, pero también quizás no. Quizás las distracciones de la vida actual hubieran llevado lo mejor de Pelé, como le pasó a muchos futbolistas. Mencionaste a Robinho. Robinho es un ejemplo perfecto de esto. ¿Cuántos jugadores no le ha pasado a los brasileños? Adriano, otro ejemplo de estos. Entonces, no sé qué hubiera pasado con Pelé. Y eso es lo que hace este debate interesante. Es decir, bueno, pues Pelé también hizo lo que hizo en una época en donde no estábamos acostumbrados a ver tantos gambetas, tantas chilenas, con unos tachones que daban lástima. O sea, como jugaban antes. Un balón que era terrible a comparación de los de ahorita. O sea, ese mérito lo tiene Pelé en la actualidad. Sin embargo, si hablamos de que, otra vez, aprovechando todas las facilidades tecnológicas, quiénes son los mejores jugadores en su prime, yo pondría a Ronaldo como dos, güey. O sea, incluso en sí. Por encima de Maradona. O sea, es que a Maradona también es obviamente el factor de que a mí me tocó verlo. Claro. El hecho de que no haya visto a Maradona es algo que juega en mi contra, en ese criterio. Pero es que Maradona también tiene los suyos. O sea, Maradona hizo campeón al Napoli. Los dos mejores de la historia para ti son los dos que viste. Es que yo lo agarro mucho con el tema de la UFC, por ejemplo. Que te diría, güey, si tú pones a un peleador en los 2000 a competir actualmente, lo van a hacer mierda. Porque el dinero incentiva que se profesionalice más el deporte, en el sentido de que hay más atletas dedicándose al tiempo completo con mejores preparadores físicos, mejores entrenadores invirtiéndole más tiempo, mejores herramientas de recuperación. Entonces yo sí te diría, güey, pues si el mejor de todos los tiempos lo centramos en quién es el mejor entrando a una jaula a pelearse con otra persona, pues yo sí te diría que aunque tú me digas que un peleador muy bueno en los 2000 era un peleador legendario, en el nivel actual no acabaría compitiendo. Yo eso lo aplico al mismo fútbol. O sea, y a lo mejor es algo muy subjetivo. Por ejemplo, ¿qué piensas de un...? Yo he visto pocos peleadores tan dominantes como un George Jampier, por ejemplo. George Jampier para mí es el mejor de todos los tiempos porque es un peleador que fue campeón en tres generaciones distintas. Para mí por eso es el mejor. Le ganó a la generación de antes, le ganó a su generación y regresó a ganarle a Michael Bisping y ganarle a la generación que sigue sobre él. Para mí ese es el mayor statement de que es el mejor de todos los tiempos. Considerando el calibre de su logro. Sin embargo, si tú pones a George Jampier contra... Considerando que... Es que también como George Jampier no ha pasado tanto tiempo, quién sabe cómo le iría contra Desaña. Pero si lo pusieras contra Khabib, para mí Khabib... Gana. Es un peleador. Para mí el Khabib que entró a la jaula con Justin Gaethje es el mejor peleador libra por libra que ha pisado el octágono, en mi opinión. Sí, y probablemente es lo más dominante que habremos visto. Aquí el detalle con casos como el de Khabib, Robert Esquim, se retira muy temprano. Sí. Y él puede decir, ya gané todo, ya hice todo. Sí, pero es que la longevidad en el trono es un factor para determinar. Tú lo decías con Ronaldo y con Messi. O sea, un factor para determinar quién es el mejor de la historia o quién es el mejor en algo es cuánto tiempo puedes sostenerte. Porque llegan y llegan y llegan. Luego, cómo te adaptas a los diferentes cambios generacionales de estilos y de tecnología, que es otro punto a favor de George Jampier. Y en el caso, no nada más de Khabib, sino de otros peleadores. Por ejemplo, un Henry Cejudo también se retira, creo que rápido. Domina, domina, domina a cabo y decide marcharse. Muy su decisión. Entonces, nos dejan un hubiera muy grande. Claro. Nos dejan el hubiera de qué hubiera pasado dos años más, hubiera podido aguantar, hubiera podido tener la disciplina, qué hubiera pasado si enfrenta este, etcétera. Que es a lo que voy con la discusión entre Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario. Nazario. ¿Ronaldo a qué edad se retiró? A los 32 años ya prácticamente no estaba en una forma física competitiva. Ronaldo a sus 37 años está entrando en un declive, pero hasta hace dos años seguía teniendo un nivel muy bueno competitivamente hablando. ¿Cuánto tiempo duró en ese nivel? Para mí es un factor muy importante en considerar el... Porque es diferente decir, bueno, pues a lo mejor el Hugo Sánchez de la época en donde más goles metió en el Madrid, pues era un punto alto, muy alto para un jugador de fútbol, pero tampoco tuvo esa misma longevidad. Entonces también el debate se vuelve muy subjetivo porque yo te puedo decir, bueno, Kaviba a lo mejor es el mejor peleador que ha entrado en un octágono, pero como tú dices, nos dejó un hubiera muy grande y a qué tantos peleadores le ganó, no subió ni bajó de división, solamente fue campeón en una sola división y te dejan como este sabor de boca de decir, bueno, todavía me falta comprobar un poco más. Con el tema de Messi y Ronaldo creo que lo hicieron tantas veces que ya, a mi parecer, no dejaron ninguna duda. De que son los dos mejores de la historia. Bajo el argumento que te estoy diciendo, sí. Ahora, si me dices, pues para mí el mejor de la historia es, considerando las características de la época en la que les tocó jugar, quién destacó más de la media. En ese caso te diría, pues probablemente Pelé. O sea, probablemente Pelé es el mejor de la historia, porque si la media, si le queremos inventar números, era de 50, a lo mejor Pelé era un 80. Estás destacando 30 puntos encima de la media. Pelé es un fenómeno. A lo mejor la media actual es 70 y Messi es un 92. Pues estás destacando 22 puntos fuera de la media. Maradona podrías argumentar lo mismo. Sí, quién fue como más dominante, por así decirlo. Quién marcó una mayor diferencia en su época. Quién estaba más encima de la media. Esa categoría le pertenece a Pelé. Yo se la odio a Pelé sin lugar a dudas. Totalmente, pienso eso, por eso... O Maradona no lo... Yo creo que estaba, era precisamente creo que la parte que a mí me encanta de Maradona es que sin tener ese dominio, lograba, lograba. Sin tener tal vez ese dominio físico que tenía Pelé, que tiene Cristiano Ronaldo, me explico. Maradona no tenía esa parte. Era mucho más mágico lo suyo. Y el hecho de que haya podido levantar o cargar al título a una selección del 86 que se sabe y se reconoce, pues no tenía tanto talento como se pensaba. Ese es una. Y el factor del Napoli, que también es fantástico. Lo importante aquí, Robert, es que esta conversación y esta discusión se siga teniendo. A ver, pero antes de cerrar esto, ¿qué tanto en esta discusión de peso le das al factor cultural? Porque el peso cultural que tuvo Maradona es inmenso. Tiene su parte también. Yo creo que... Tiene su parte, claro que sí. El hecho de que existe una religión maradoniana, una iglesia maradoniana, habla también del impacto que tuvo fuera de la cancha. También obviamente la suerte, por así llamarlo, de que el Mundial del 86 se da en un conflicto político muy grande entre Inglaterra y Argentina y él acaba marcando este gol que acaba siendo un... Los dos, la mano de Dios más el gol de medio campo. Sí, sí, sí. El gol que se lleva a todos de medio campo. Eso también le metes tú dentro de la conversación. Se tiene que considerar. Claro, claro. Esa parte media romántica que tiene Maradona a su favor. Si hablamos de impacto cultural, Maradona sería el uno. Es el uno en ese aspecto. Yo lo pondría... En esa categoría es el uno. Que acaba beneficiando a Messi. Porque en el Mundial me tocó ver... Yo iba con la idea de que la cantidad de camisetas entre Messi y Cristiano Ronaldo iba a ser similar. Me imaginaba que hubiera habido más camisetas de Messi por la popularidad argentina. Pero era abrumadora la cantidad de camisetas que había de Messi a comparación de cualquier otro jugador. Sí. O sea, yo creo que Messi y Ronaldo era 20 a 1 la diferencia. Era increíble la cantidad de camisetas que te topabas de Messi. Aunque no fuera de argentinos. Era de árabes y de gente de otros países. Es como si el Mundial se hubiera jugado con dos selecciones más, ¿no? Sí. Como si hubiera tenido Ronaldo su selección y Messi su selección. Y es como el efecto que hoy tiene el individuo por encima del equipo, ¿no? Por encima de la marca. Creo que no lo habíamos tenido antes. Y también es entender... Porque muchos dicen, no, es que el argentino demerita Messi, etc. O sea, es entender que ellos tienen también su propia batalla entre Messi y Maradona, ¿sabes? Es el ídolo de cada una de las generaciones y con sus diferencias marcadas. Por ejemplo, Messi no se hizo futbolísticamente en Argentina. O sea, Messi no debutó en la Liga Argentina. Messi se fue al Barcelona desde los 13, 14, 15 años. En el caso de Maradona, la gente lo vio a Maradona hacer su camino desde Argentina. Entonces tiene un mayor apego. Y la mayoría de los veteranos o de los viejos, el argumento que daban para poner a Maradona por encima de Messi, que decían, de ahí nace el famoso que le llamaban pecho frío a Messi, ¿no? Durante un tiempo se le llamaba. Y nacía desde los mismos argentinos. Que decían, es que queremos ver a Messi cargar una selección como el Diego cargó la nuestra en el 86. Y lo acaba de hacer en este Mundial. Justamente lo acaba de hacer, con momentos muy puntuales. Desde el gol con México, el gol con Australia, el pase contra Holanda, los goles ahora contra Francia en la final, los penales bien ejecutados. Momentos que descartan esa hipótesis en total de que Messi podría ser un pecho frío. Y que te demuestra, muchos veteranos en Argentina hablan que a Messi le salió como lo Maradona, ¿sabes? Sí. El oye bobo, ¿sabes? El encararse. Muchos pedían, sobre todo de la vieja guardia, que a Messi le brotara un poco esa personalidad, que en muchas ocasiones es la que te hace cargar el equipo hacia el frente. Claro. Y vimos esa versión de Messi. Por eso creo que esta es la confirmación de que es el mejor de la historia para mí. Sí necesitaba este Mundial que acaba de tener para mí. Sí, creo que te da el argumento absoluto, entre comillas, para... ¡Pum! Se acabó. Ya ganó su Mundial. Ganó la Copa América. Había dos cosas, la pongo así muy rápido. Hasta hace unos años no tenía ni un título con su selección. No había ganado ni la Copa América. La ganó recientemente. No había ganado la Copa del Mundo. Voy más. No había hecho un gol en segunda ronda de Mundiales, Robert. O sea, el primer gol en la historia de Messi, de octavos de final en adelante, lo marca en este Mundial contra Australia. No había marcado gol en segunda ronda. Yo sí dame eso. O sea, si te voy a considerar el mejor de la historia, por mucho que hayas ganado muchas Champions y que tengas estas estadísticas monstruosas, sí necesito que al menos me metas un gol en una ronda de eliminación directa de un Mundial. Y eso sucedió hasta este Mundial. Entonces no me digan que ya era. No. Aquí lo concretó. Y... O sea, para ti los clubes no es suficiente para el caso de Messi para comprobar que era el mejor. Sí, es muy importante lo de los clubes, muy importante. Pero sí necesitaba trasladar ese éxito a su selección nacional. Y por fin lo logró con esta generación de jugadores. También Qatar, el Mundial perfecto para ellos, ¿no? O sea, el hecho de ver esa imagen de Messi con esa bata horrible que le pusieron encima, levantando la Copa del Mundo. O sea, era el escenario perfecto. ¿Te gustó que le pusieran la bata? No, a mí se me hizo horrible, güey. Sí, güey, aparte... Se me hizo quitarle mucho protagonismo a un momento que... Muy, muy, muy. Aparte está muy cabrón porque aparte pues este señor es el dueño del equipo donde juegan. Sí. Los dos que se están dando en la madre en la final. O sea, es así como decir, mira, es mi Mundial. Claro. Ok, y tengo a los dos mejores jugadores de mi club dándose en la madre aquí en mi casa. No, fue el escenario perfecto. Sí, perfecto. Y luego todavía al final, en el momento cumbre que todo mundo tiene esperando durante años en el que Messi iba a levantar la Copa, cubro la playera de la selección argentina, el escudo con esta bata que solamente utilizamos los más chingones de este lado del mundo y que aparte creo que la tela es algo así como de... como de go to, güey. Que es greatest of all time. Sí, ok. Entonces todavía le agrega un ingrediente mayor. Pero bueno, si hubiera sido Messi tampoco me hubiera negado a ponérmela, sinceramente, en ese escenario, creo que hubiera sido muy difícil haberte negado. Claro, y más considerando la posición en la que se encuentra Messi, tanto en el equipo como... sería una falta de respeto. O sea, es que también es una situación muy incómoda. Muy. Sí, o sea, los stakes eran muy altos para hacer cualquier otra acción. Pero sí, estoy de acuerdo. Para mí fue el escenario perfecto para Qatar, que pues lleva... ¿Cuándo empezó la inversión muy grande en el Paris Saint-Germain? Como en el 2010, ¿no? Que compran a Beckham, Zlatan pasó por ahí. Cavani pasó por ahí. Cavani pasó por ahí. Empieza esta inversión ridícula en este equipo de París y se acaba volviendo ahorita un equipo con una plantilla ridícula, güey. Sí, no me gustan los super equipos de ti. A mí me gustaba el Madrid cuando tenía... Los Galácticos. Los Galácticos. Me gustaba también la idea de que Totti nunca entró a esa plantilla que se le hicieron ofrecimientos. Y también por eso yo romantizo tanto la figura de Totti porque se negó a ir. De hecho, hay una anécdota en donde a Totti le aplauden en el Santiago Bernabéu. Pero sí, me gustaba, pero entiendo que antes veía el fútbol de una manera distinta. Antes, tú como niño querías ver un super equipo para... Me acuerdo que lo escogí en FIFA, en el FIFA 2001 o 2002. Hoy en día sí se me hace demasiado. Sí, yo me oriento más. Yo hablaba de esto, de otra cosa que igual me gustaría ver, pero que ya no la considero necesaria para considerar a Messi el mejor de la historia. Era que tomara un reto más maradoniano, ¿no? Porque está en el departamento de los mejores de la historia, esta onda de quién pudo ganar con el peor equipo posible, esa también la tiene Maradona. Ok. En Argentina, ¿te lo entiendes? Lo del Napoli. Lo del Napoli fue... Lo del Napoli es fantástico. Entonces, haber asumido ese reto como uno de los mejores de la historia y haber llevado ese equipo, aparte históricamente marginado, ¿no? De Sicilia, güey. Apestado por el resto de los italianos. Ya ves que los italianos dicen que es la bota, güey, y Sicilia está como separado. Y dicen que es la bota pateando a su madre. Es la bota de Sicilia, güey. Ok, ya sabía, ya sabía. Entonces, haber ido al sur, güey, y haber tomado toda esta opresión social de que Sicilia apesta, son mafiosos, etcétera, son tramposos, y haber ido contra el norte de Italia, conquistado Italia, y luego haber conquistado Europa con este equipo, pues sí es una de las grandes historias en el deporte. Y no hemos visto a Messi hacer algo similar, y probablemente no lo veremos hacer algo similar. Sí, claro, ya menos a esta edad. Te comentaba, porque nos vimos en la boda de Eran Marcelo, que te vi en un documental en la tele de Hugo Sánchez, ¿te acuerdas que te dije? Le faltó a Hugo Sánchez esa oportunidad en ese mundial que no fue México de comprobar. O sea, porque yo lo volteo a ver en retrospectiva, ¿cuál fue el mundial que no fue México? En el 90, ¿no? En el 90. Yo todavía no estaba vivo. En el 90, evidentemente no te acuerdas. Pero faltó, o sea, yo viéndolo en retrospectiva, dices, no mames, como que empiezas a ver la carrera de Hugo Sánchez, y bueno, en el 94 ya no llegó en su mejor momento. Ese mundial de 90 duele mucho en la historia del fútbol mexicano no haber ido por la selección que se tenía, ¿o no? Duele especialmente en el aspecto individual de Hugo Sánchez, creo que hubiera sido una tremenda oportunidad para el de brillar. Sobre todo que hubiera sido una oportunidad de revancha, Robert, porque hay que ser bien sinceros, el mundial del 86 no es bueno para Hugo Sánchez. Sí, para México sí. México pierde en cuartos contra Bulgaria. Es el único quinto partido que tenemos. Se jugó en el estadio universitario. Pierde contra Alemania en cuartos de final. Creo que le gana a Bulgaria en octavos de final. Y luego pierde en penales en cuartos de final. Pero Hugo nunca tuvo ese peso, por así decirlo, que se esperaba en esa selección. Entonces creo que era la última gran oportunidad de ver a Hugo Sánchez en su prime. Luego, él hace un esfuerzo muy grande por llegar al mundial del 94. Y sí considero, tengo un alto respeto por el doctor Mejia Barón. Creo que es uno de los mejores personajes que tenemos en el fútbol todavía. Pero sí creo que le robó una gran oportunidad de haber brillado dejándolo en la banca contra Bulgaria en ese partido de octavos de final. En donde el mismo Hugo cuenta la historia, confirmada por otros que estuvieron en la cancha en ese equipo del 94, y otros dos que me lo han confirmado que no estaban en la cancha, pero eran parte de la convocatoria, que los búlgaros, no voy a utilizar la palabra miedo, porque todos son profesionales, aunque ya lo utilicé. Sí, aparte he visto la entrevista, hay una entrevista muy famosa de Hugo Sánchez en donde habla sobre este tema. Y precisamente Bulgaria estaba, había en la planeación de su partido. Bulgaria tenía la consideración de que en algún momento del juego iba a entrar Hugo Sánchez. En su plan de juego dijo, tienen a Hugo Sánchez en la banca. En algún momento nos van a tirar esa barajita, nos van a tirar esa carta. Y nunca la tiramos. Entonces queda otra vez como uno de los grandes hubieras en la historia del deporte qué hubiera pasado si Hugo Sánchez hubiera entrado en ese partido contra Bulgaria. Sí, claro. A Hugo Sánchez, ahora que fue a Qatar, me lo topé ahí. Me lo topé en un restaurante mexicano que había ahí en Qatar, que los mexicanos siempre que van a otro lado acaban gravitando hacia lugares mexicanos. Y digo, no lo saludé, se sentó en la mesa de al lado, como que sí quise saludarlo, pero como le empezó a llegar mucha gente, dije no. Pero para mí sería obviamente un gran honor tenerlo aquí en Creativo en algún momento. Sería cabrón. Sería chingón. ¿Tú lo conoces a Hugo? Poco, pero sí. Pero bueno, yo creo que con esto cerramos el capítulo futbolístico de este episodio de Creativo. Te comentaba antes de empezar el episodio que me quedé mucho con el tema que hablamos la vez pasada que viniste sobre los costos incalculables, le llamabas. Porque me encuentro en una situación ahorita similar en la que creo yo que gran parte de mi año actual va a ser en Ciudad de México. Y el año pasado, al sumergirme mucho en el trabajo de este podcast, siento que descuidé mucho también mi vida personal. Y me tocó un acontecimiento puntual que como que me hizo empezar a evaluar qué tanto tiempo le quiero dedicar a mi parte profesional. Y qué tantas cosas pierdes personalmente hablando cuando haces eso. Porque te venden mucho la idea y más creo yo que cuando estás en tus 20s ya entrándole a los 30s de que... Güey, pélatela estos 3, 4 años de tu vida para que en los 30 entres un poquito más calmado y puedas disfrutar las cosas. Pero ¿quién te garantiza que las personas cercanas van a estar ahí contigo para precisamente que puedas disfrutar? Y de repente, no sé, como que me entró y me acordé mucho cuando me pasó el capítulo que grabamos. Y nada, te quería nada más preguntar cómo vas con ese tema. Es algo que claramente tienes que reflexionar. Yo te pongo un ejemplo que creo que queda muy bien con lo que acabas de decir. Yo hablaba mucho... Hoy creo que generacionalmente, Robert, los considerados millennials, me encuentro muchos que estamos con esta decisión si queremos o no queremos formar una familia, por ejemplo. Si queremos tener o no tener hijos. ¿Eso es algo que tú... una decisión que tú tienes tomada, por ejemplo, o no? No, no lo tengo tomada. Yo no tengo tomada la decisión al 100%. Hoy te puedo decir que sí. Hoy estoy mucho más al sí que hace algunos años donde estaba el no. Pero de alguna manera es una decisión que vas prolongando. O sea, yo lo tengo como un sí, pero nunca lo aterrizas en cuando, güey. Ahí estamos. Estamos parados en el mismo escenario. Entonces, yo simplemente prolongaba y prolongaba, prolongaba. Yo vivo en una unión libre exitosa, lo puedo decir. Cuatro años viviendo en una unión libre, ocho años de relación. Y hemos estado solamente prolongando. Somos muy abiertos. Entonces, ah, sí queremos tener familia, pero vamos prolongando. Y una de... No nada más una de las ilusiones, sino también uno de los razonamientos principales para poder tener familia, pues es extender la felicidad de. Es decir, cuando se empiezan a ir los niños de las familias, empieza a pasar el tiempo. Las navidades empiezan a ponerse tristes, güey. ¿Sabes? Es importante. Cuando se empiezan a ir los niños de las familias. Las navidades empiezan a ponerse un poco tristes. Va perdiéndose un poco el sentido de la Navidad. Y una de las razones principales y de motivaciones para que uno pueda tener hijos, pues es reconectar de alguna manera con tus padres, ¿no? Es entregarle a tus padres un nieto. Darles esa posibilidad a tus papás de que ya se la pelaron, por así decirlo, criándote. Ya se la pelaron contigo. Y que ahora entonces disfruten a su nieto. Que sea como un hijo más light. Un hijo más con esa parte linda, con esa parte bonita. Y eso entonces otra vez reúne a la familia alrededor de los niños, que son fantásticos. Entonces yo hablaba de esta idea de que sí, sí quiero darle un nieto a mi padre. Claro. Y entonces, como yo estoy en la carrera del periodismo deportivo, uno regularmente trabaja en bloques de cuatro años, que son los bloques entre mundial y mundial, o entre Juegos Olímpicos y Juegos Olímpicos. Entonces cuando recién yo me mudo a... Nos mudamos a México, que el próximo mes cumplimos ya cuatro años viviendo allá, con Sara platicábamos de, bueno, vamos a aventarnos este bloque mundialista, nosotros solos, disfrutemos la Ciudad de México, que está chingón para vivir solo con tu pareja, y crucemos el mundial y empezamos entonces ahora sí ya a planear y a proyectar tener un hijo. Pues sí, mi hermano, pero tú no controlas el tiempo y mi padre falleció seis meses antes del mundial. Sí. Entonces te das cuenta ahí como a veces uno comete el error o esa soberbia de ir prolongando y prolongando, prolongando, pero el tiempo no lo controla uno. Sí. Y entonces esas características, tú estás tomando decisiones del futuro bajo las características de un presente que no sabes cómo va a estar en ese futuro. Claro, que nadie te lo garantiza. Nadie. Entonces, pues tampoco hay que correr, pero sí tómalo en cuenta. Sí, justamente esta Navidad, como que siento yo que hay como una melodía de fondo triste cada Navidad en el sentido de que pues cada vez la gente reunida está más cerca de su propia muerte. Entonces es como un... nos estamos hundiendo juntos en el barco. Cada vez, cada año nos ponemos más viejos. Nadie nos garantiza que vamos a estar completos el siguiente año. Vamos a disfrutar esta reunión, esta reunión, pero no tenemos el futuro asegurado. Sí, señor. Sí. Sí. Y evidentemente, insisto, este tema pandémico pues aceleró la película de una manera antinatural. Claro. E hizo... Es el caso en... Es el caso, por ejemplo, hay muchas familias que... pues va cayendo la reunión familiar, ¿no? Normal, lo que te digo, se empiezan a ir los niños, se van casando, hay otros intereses. Incluso se mueran los abuelos que también muchas veces son anclas. Sí, ese es el abuelo. Correcto, correcto. Entonces va cayendo la reunión familiar. Y digamos que pues la parte de la pandemia de enciérrense todos pues terminó siendo ya el punto final. Sí. O sea, a lo mejor ese vuelo te iba a llevar a cinco, seis, siete reuniones más, pero con la pandemia pues ya, ya lo adelantamos, por así decirlo. Y ahí es el punto en donde ya se terminaron de quebrar muchas tradiciones y muchas reuniones familiares. Por eso creo que no debemos de tomar a la ligera lo que, por lo que hemos pasado. Yo sigo insistiendo que el daño principal de la pandemia no fue la pandemia en sí, sino todo este encierro alrededor de la pandemia. Yo sostengo que la manera en la que se actuó tuvo mayores consecuencias sociales, sentimentales, psicológicas que la pandemia en sí, que el virus en sí. No, y también en el tema de que las personas que conformaban el grupo más vulnerable en la pandemia, que son los adultos mayores, acaban siendo los más perjudicados en el sentido que son los más encerrados y muchas veces el quitarle el elemento social a su vida en el que muchos de ellos ya están jubilados es también acabarlos anímicamente y acaban acelerando el proceso de envejecer. Vaya. Sí, y ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿no será que el remedio nos está saliendo más caro? Es normal preguntárselo. ¿Por qué has estado tan reflexivo especialmente? ¿Por qué vas a tener un año muy fuerte, Robert? ¿Vas a estar mucho tiempo fuera de casa? ¿Qué te ha hecho reflexionar? Pues más que nada el tema de que sí siento que en los últimos dos años estuve en piloto automático, especialmente en el tema personal y también y también tuve una muerte de una persona cercana que me hizo reflexionar sobre ese tema, o sea, de lo descuidado que tenía a mi familia y a mi gente cercana por estar involucrado en esta carrera de la manera que estoy involucrado en el sentido de que pues viajo mucho, generalmente no voy a reuniones familiares, me pierdo de muchos eventos que para mí son importantes y estoy reflexivo más que nada porque busco encontrar un balance, o sea, tampoco mi solución es descuidar completamente la parte profesional, definitivamente estoy agradecido con lo que me ha pasado y también con todo el trabajo que le he metido a esto porque ha rendido frutos, pero también estoy en una etapa en definir cuánto es suficiente para mí, o sea, realmente quiero estar persiguiendo, hacer más grande el programa, conocer más gente, grabar tal plática o tal entrevista o quiero encontrar un balance en donde digo wey, pues el programa está lo suficientemente bien pegado para que me pueda dar de comer qué tanto es suficiente para mí y se vuelve una, es una graduación en el sentido de necesidades humanas en el que ya no solamente mides tu éxito con métricas de vanidad como el dinero como la popularidad sino que buscas encontrar un híbrido de bueno, esto es suficiente alcance por así decirlo pero también quiero considerar esta parte que no es algo cuantitativo es algo más cualitativo y construir una definición de éxito de hecho el libro El Arte de Pereza trata de eso y me empezó a entrar esta reflexión a principios del año pasado y ahora como estoy cerca de dar un paso importante en el sentido profesional de ir a Ciudad de México estar un año por allá pero también como que no quiero no quiero que se me pase el tiempo tan rápido como se me ha pasado y la razón y la razón por la cual estarás en Ciudad de México es para estar más cerca de otros invitados o no creo que es muy similar a lo que tú hiciste profesionalmente me conviene entiendo que profesionalmente estar en Ciudad de México tener un estudio en Ciudad de México es una puerta muy grande para mí y también entiendo que profesionalmente he sufrido entre comillas estar aquí en Monterrey porque muchas oportunidades no se capitalizan porque no tengo no estoy presente para me tomo el atrevimiento hay algo que a mí me gusta de bueno soy parte soy parte de creativo Robert pero también también desde afuera sigo el concepto o sea es algo que yo escucho y que veo casualmente ¿sabes? y a mí lo que me gusta y lo que me atrae de esto es precisamente que vamos para para el nivel para el nivel que has alcanzado con creativo Robert tal vez tal vez ni siquiera yo tendría que estar aquí no sé si me estoy explicando ¿sabes? y muchos otros invitados pero creo que haces un gran esfuerzo por que mantenga cierta esencia es decir si no se vuelve muy mercenario si solamente tienes güeyes bien famosos no sé si no sé si estoy leyéndote correctamente sí que en un principio no es que buscara tener güeyes muy famosos pero si era esta necesidad de conectar para crecer el programa o sea conectar con gente nueva y creo yo que este último año se ha vuelto un formato en donde más que tener conversaciones con personas que no conozco tengo segundas o terceras conversaciones con gente que conocí a raíz del podcast que me dan una relación con esa persona y una calidad de conversación mucho más profunda que no se puede lograr si solamente nos hubiéramos conocido una hora que tu caso es el caso perfecto nos conocimos en un podcast y esta es tu cuarta aparición aquí y los temas que hablamos son completamente distintos y no los pudimos haber abordado con esta confianza que tenemos ahorita en una primera instancia es muy importante es muy importante que el programa no rompa esa esencia es muy importante yo soy un ultra seguidor del podcast de Joe Rogan de hecho probablemente habrá sido de las primeras conversaciones que llegamos a tener yo a Joe Rogan lo veo desde que Eddie Bravo iba a tirar sus teorías de conspiración de dos tres horas desde que fueron al estudio de Alex Jones en Texas desde que Uncle Joey llegaba ahí marihuana a contar sus cosas y una parte de mí nota perfectamente cuando es un episodio que siento que Joe lo está haciendo por la fama del invitado y no tanto por la esencia del programa o porque realmente le interese y es el podcast número uno del mundo actualmente y creo que el éxito de que sea el número uno del mundo no está en todos estos invitados tan rimbombantes sino en que él ha hecho un esfuerzo muy grande en no perder esa esencia en traer a estos personajes en los que realmente él está interesado en conocer sobre un tema lo expreso con el mayor respeto que puedo tener pero pues tú y yo somos de los primeros que hicimos podcast yo no he seguido yo me fui por un tema más convencional y también algo de hueva y algo de procrastinación y algo de dudas pero sí me enorgullezco mucho de haber sido de los primeros que empezamos a usar esta fórmula en México es algo que me llena mucho de orgullo y que el core de comunidad podcastera me lo reconoce y eso me hace sentir muy lindo la fórmula está prostituida ya es un hecho la fórmula de tengo invitados los trato de llevar este terreno de la conversación y clipeo con cierta tendencia lo más vendible y entonces monetizo y gano lana la fórmula está prostituida y para mí ya está muy alejada como por ejemplo dónde meter o sea dónde meter o en qué mundo meter sé que no te gusta hablar cabrón de personajes pero bueno esto es mío y trato de expresarlo con el mayor respeto es un genio de la industria pero dónde metemos lo que hace Jordi Rosado güey qué es lo que hace Jordi Rosado es como una televisión en internet una televisión en el youtube me explico no es un podcast y cuando digo podcast no me refiero al micrófono y esto o sea no me refiero al micrófono no me refiero a los audífonos sino me refiero al grado de profundidad que alcanzas con tus invitados y el objetivo en sí entonces yo yo lo que noto no nada más con el de Jordi estoy dando la referencia más alta pero de ahí escurre a diferentes podcast es que la mayoría ya están solamente enfocados en voy a traer una persona que sé que va a decir ciertas cosas entonces ya empezamos a parecernos a lo más feo de la televisión que es de lo que yo trato de oír qué es lo más feo de la televisión hazle la pregunta más morbosa para que entonces dé la declaración y dé la nota y en eso se está convirtiendo una buena parte de esta interacción con invitados del internet a mí me parece que mientras creativo se mantenga hasta cierto punto alejado de eso tu proyecto está a salvo mi hermano sí digo también depende mucho como tú dices la intención que tú tienes en el programa creo yo que el estilo y la intención de Jordi va más en ese sentido de buscar a lo mejor la carnita de alguna historia porque a él seguramente le gusta consumir ese tipo de contenido la intención del podcast creativo a lo mejor no es tanto buscar la nota aunque a veces se ha dado pero siento que la gente lo mete en las mismas categorías sí son digo creo que Jordi y yo fundamentalmente somos dos personas muy distintas a mí Jordi me cae muy bien y cuando la neta cuando he platicado con él y cuando vino aquí al podcast me trató muy bien pero entiendo que somos personas fundamentalmente diferentes a la hora de abordar casi cualquier cosa él me platicaba por ejemplo cuando vino al podcast sobre el proceso creativo para escribir su libro y yo le dije es completamente opuesto al mío entonces creo yo que también refleja un gusto que él tiene por un cierto tipo de entrevistas y un gusto que tengo yo por un cierto tipo de entrevistas creo que ninguno es mejor que otros simplemente son diferentes a mí también me gusta por ejemplo mucho el podcast de Rowan porque precisamente encuentro estas conversaciones con invitados recurrentes que son conversaciones que se me hacen muy genuinas y que la profundidad te permite abordar el tema de una manera que a lo mejor no podrías si no existiera esta profundidad también el tema de los invitados muy reimbombantes creo que son necesarios porque a veces si te topas con accidentes bien chingones a veces obviamente a mí me ha tocado hacer podcast o pláticas con personas con las que a lo mejor no conocen el programa con las que a lo mejor me las ofrece una disquera o una plataforma de streaming y algunas veces sale muy superficial pero también de repente te topas con sorpresas bien chingonas te topas con personas que acaban haciendo o me acabo yo haciendo amigos de ellos que a lo mejor la interacción en un principio fue muy superficial pero acabamos conectando muy chingón entonces para mí son importantes estos episodios y el tener esta apertura de grabar con gente que a lo mejor no grabaría normalmente porque si te topas de repente accidentes bien chingones que hacen que valga la pena ese riesgo por ejemplo me pasó hace algún tiempo grabé un episodio con Poncho Herrera el que estaba en rebelde y ahora es un actor y tiene una película el episodio no ha salido por un tema que hubo pero el wey me cayó muy bien se me hizo un tipazo se me hizo una persona bien chingona wey e incluso después empezamos a hablar y me recomendó esta persona que escribe poesía de fútbol Galeano se llama Eduardo Galeano y se me hizo un tipazo y es una persona que yo no me esperaría que me hubiera caído también pero me cayó muy chingón entonces estos happy accidents me motivan también a tomar estos riesgos de grabar con esta persona de ritmo amante porque a veces si te topas con estas personas con las que conectas es muy chingón a veces no a veces la plática es bien superficial y se siente muy plasticosa pero de repente si y también te pone bueno cuando menos a mi me pone como en una zona que no es mi zona de confort o sea platicar contigo pues está bien chingón porque el chile nada más tenemos que otorgar y sé que va a fluir chido cuando vienes con una persona que tiene un ego muchas veces muy grande que no conoce el programa que muchas veces no digo menosprecia pero subestima el programa es un reto es un reto también que que está interesante para mi resolver y a veces sale mal pero a veces sale bien totalmente bueno la otra cosa también que yo diría de es que otra cosa que me agrada mucho y que entiendo que puede ser impedimento a veces Robert para lograr algunas cosas pero es fantástico que los traigas a tu terreno aquí es fantástico es el punto ideal no siempre se puede el punto ideal pero el punto ideal es pues güey si es una conversación que quieres tener conmigo aquí estoy aquí estoy hermanos si no puedes mañana tal vez puedes pasado mañana y si no puedes puedes a lo mejor en un mes que de hecho el capítulo de Brad gran parte porque se armó fue por la conversación que tuvimos el episodio pasado que acabamos saliendo en su tiktok que lástima que tuvo que irse güey si güey si me hubiera gustado oye como viste eso pues fue un gran clip güey la verdad alcanzó varios milloncitos ahí en facebook y el hecho de que un aspirante tan serio a la presidencia y alguien con un puesto tan alto actualmente en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador pues haya tomado el clip y lo haya puesto en su red oficial fue algo impactante tiene una dosis de impacto claro digo ahí creo que los que lo tomaron o no creo los que lo tomaron fueron 100% su equipo de redes que es un equipo muy extenso y si me hubiera gustado obviamente grabar más tiempo y más porque la conversación estaba estructurada de mi lado para que durara dos horas si pues lo ibas llevando ajá y no insisto lo he dicho ya varias veces pero no hubiera tenido nada de malo que hubiéramos grabado una hora acepto conversiones de una hora pero el timing o el pacing perdón hubiera sido para una hora entonces como yo lo estaba pensando para dos horas se sintió cortado pero si te gustaría Robert alcanzar este punto claro que se sintió cortado él te dice me tengo que ir perdón que también lo entiendo a él o sea no se le comunicó y al contrario el vato fue muy respetuoso y me dijo cuando quieras lo reanudamos vengo voy a venir después te dice y Loli bueno es que si me faltaron algunas cosas le dijiste tú tampoco le ibas a mentir vete no hay pedo íbamos en 1994 fue pues digamos que me dejaste picado vamos a pensar aparte apenas empezado me dejaste picado pero no te gustaría alcanzar este punto que bueno sabemos que en Estados Unidos lo tiene Rogan de decir a ver güey estas son mis condiciones mi condiciones mi estudio mi lugar mi ciudad mi gente vamos a tener una conversación no hay un tiempo limitado no hay un tiempo fijo si te gustaría alcanzar este este punto de manejo que digo yo hablo de alcanzar pero pues es una decisión tuya claro no es algo que tengas que alcanzar es algo que tú ya te ganaste güey de sobra es algo que tú pudieras hacer en este momento decir güey es mi ciudad es mi estudio es mi formato porque al final de cuentas es tu show carnal es tu formato si tú quieres venir aquí estas son las condiciones y si tú no quieres venir pues significa que tal vez no valoras tanto mi espacio como tú dices si sabes si digo cada vez estoy gravitando más hacia eso la verdad es que cada vez por menos personas por así decirlo aunque suene muy mamón saldría de mi estudio porque entiendo también que este estudio por la manera en la que está construido genera mejores conversaciones o sea es bien diferente que yo sé que todo está funcionando porque ya tengo la confianza de que todo funciona normalmente a ir a un lugar en donde hay tantos factores que no controlo que estoy yo inconscientemente pensando en entonces mi rendimiento es mucho mejor en este estudio que en cualquier otro lugar en los que grabo sin embargo siempre digo que güey sabes que vamos a hacerlo así pero se presentan oportunidades que para mí tienen como este yo persigo a lo mejor por ejemplo hace poco me tocó ir a los Grammys a los Latin Grammys que era una experiencia que nunca había vivido y por esa experiencia me salí a grabar creativos en Las Vegas que me tocó grabar creativos muy buenos que me gustaron mucho pero como tenían ese thrill de güey pues nunca he ido a los Grammys vamos a vivir esto vamos a ver qué me parece lo acabé haciendo seguramente el siguiente año no haga lo mismo a lo que voy o sea estoy palomeando ciertas cosas que acaban haciendo que cada vez mis requisitos sean más grandes para eventualmente migrar a solamente grabar acá el episodio que sale el lunes con Babo Babo me dijo vamos a grabar en Babilonia pues es Babo güey también es una experiencia que a mí me interesaba mucho conocer ir al estudio donde grabó todas estas rolas que son pues estampas de Santa Catarina y de Nuevo León pues claro que me interesa salirme y grabar aunque no sea en mi estudio aunque me sienta incómodo entonces a lo que voy es que cada vez son menos menos las personas o los casos por los que me saldría de mi estudio y cada vez es de que bueno pues no puedes pues no pasa nada vamos pero si es un claro si es un punto al que te vas acercando eventualmente listo y gran parte de mi movida Ciudad de México este año es encontrar un punto medio en el sentido de decir bueno entiendo que muchas oportunidades no se concretan que yo quiero que se concreten porque estoy cerrado a grabar solamente en mi estudio pero que pasaría si tengo un estudio igual de cómodo en Ciudad de México esa es puedo irme a Ciudad de México grabar en la misma comodidad y también dar yo un poquito de cuerda para que se cierren más ¿ya tienes locación? ya tengo locación ya está prácticamente ¿en qué rumbo estás? en la Condesa que también para mí es un lugar muy céntrico muy céntrico que tuve ya la experiencia cuando fui a Ciudad de México hace dos años a grabar los 40 capítulos me di cuenta que era el punto que a mí más me convenía en tema de pues de estar céntrico vaya entonces en ese sentido es como una síntesis de los dos de que bueno si vamos a poner mis propias condiciones pero también entiendo que en Ciudad de México mis condiciones van a abrir muchísimo más puertas y aparte también con el contrato de Amazon pues tengo o sea y digo tengo en el mejor de los sentidos pero me obligué a mí mismo a grabar vaya a tener que subir dos episodios por semana por una cantidad de meses o años que es un reto bonito es un reto que me emociona y me lo va a hacer más fácil el tener el estudio en Ciudad de México oye y cómo te fue con Ebrard tocaste el tema del clip o no creo que no güey creo que es el o no lo recuerdo es que sabes que con Ebrard me di cuenta que él está muy alejado del tema de sus redes sociales claro claro muy pero muy muy alejado entonces me imagino que se lo hubiera sacado ni siquiera hubiera sabido a lo mejor a lo que a lo que me refería porque sí me dio una impresión de que hay un distanciamiento entre la gente que maneja sus redes y él que lo entiendo o sea no es una crítica ni nada o sea tiene que estar enfocado probablemente si yo estuve en su posición haría exactamente lo mismo entonces como no se me hizo muy muy como que muy de que ah oye sabes que subiste un clip a TikTok te decía a la verdad yo ni siquiera sabía que tenía TikTok pero bueno pues sí 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 está está padre sí con qué le seguimos pues güey teníamos varios temas que no sé si quieres hablar de Andy Tate a ver este primero estamos grabando esto unos días después de que agarraron a Ovidio Guzmán ok sí que es una fecha histórica en nuestro país yo tengo esta duda Robert a ver tú qué piensas a ver tú recuerdas las clases de historia mexicana pues más o menos güey no te gustaba sí me gustaba pero no no la repaso eran de mis clases favoritas la historia tanto internacional como la historia de México a mí me gustaban mucho pero tengo o sea tengo rato sin repasarlo de hecho probablemente mis mejores maestros son maestros de historia que tuve en secundario la duda que yo tengo aquí es hoy los chicos de primaria siguen estudiando la misma historia que nosotros estudiamos a qué te refieres es decir las clases de historia o los libros de historia se van regenerando y actualizando conforme se suman eventos históricos o es como si hubiéramos congelado solamente la historia en un bloque porque hay muchas cosas que hoy no suceden que nosotros no entendemos que son historia porque las ves cotidianas las ves cercanas las ves de actualidad es decir cuando yo te digo historia la palabra historia tiene una connotación de pasado la historia inmediatamente nos vamos a épocas anteriores y no tenemos la sensibilidad de entender que hoy están sucediendo cosas que tienen el mismo peso histórico que cosas que sucedieron hace cientos de años y que le enseñan a la gente en la escuela hoy estamos en el año 20-22 23 se le enseña a los chicos septiembre 11 se les enseña a las torres gemelas yo creo que ya se debe aparecer tendría que ser así no se les enseña la invasión a irak la guerra en afganistán con qué ángulo se les enseña quién es el villano no sé si en la historia de méxico se les enseña me imagino que se menciona el evento pero ya meterte el conflicto irak no sé bueno voy para allá en el caso de méxico yo supongo que a los niños se les enseña la historia del narcotráfico en méxico me van a decir que el narcotráfico no es parte de la historia de méxico bueno es que las guerras que eran anteriormente hoy son estas guerras los conflictos bélicos que pudimos haber tenido hace muchos años como méxico y como nación hoy los estamos teniendo o me van a decir que el hecho de tener una ciudad en llamas como lo que sucedió con culiacán hace poco no es un elemento de nuestra historia qué tiene de diferencia dónde corta la historia hasta dónde se les enseña recuerdas hasta dónde cortaba la historia en nuestro caso en secundaria segunda guerra mundial muro de berlín 89 hasta los 80 es lo último que yo recuerdo que se nos enseñó el muro de berlín y la historia de los 80 venía mencionado en los últimos capítulos se veía como un anexo que le metieron al libro de historia así es seguramente será enseñado como un anexo ahorita en este momento correcto no lo sé yo tengo mis dudas yo no creo que el narcotráfico sea algo que se enseñe todavía en los salones de clase creo que tiene que pasar un poco más tiempo para que pueda ser bueno pero que tanto ya podemos hablar no sé a lo mejor ya podemos hablar de los 90 o sea ya podemos hablar de Caro Quintero bajo la premisa de que a nosotros nos tocó hasta los 80 seguramente los anexos empezarían con el 9-11 en Estados Unidos o sea llegaríamos hasta el principio de los 2000 no sé si lo que o sea no sé cuánto tiempo sea ese tiempo justo para poder encontrar el ángulo para contar una historia cierto ¿tú qué crees yo creo un poco en esta teoría como del final de la historia que se cree como que hay un punto donde cortó la historia y creo que se están dejando muchos acontecimientos actuales o no tan pasados que están pasando desapercibidos a la hora de contar la historia eso es lo que creo que está sucediendo y creo que no deben no deben de pasar no deben de pasar desapercibidos ¿tienes frío? ¿estás chido? estoy bien velo controlando ¿tú tienes frío? ¿tienes calor? no, está chido creo que debemos de irlos viendo poco a poco ¿pero qué eventos crees que han pasado desapercibidos específicamente? pues no sé por ejemplo la guerra del narco de Calderón del 2006 en adelante pues es algo que se tiene que hablar pero otra vez está tan presente Calderón es alguien que está activo en la fórmula 1 está activo en Twitter entonces eso a partir de qué año ya lo puedes enseñar y con qué ángulo lo puedes enseñar también o sea muchas veces la historia se cuenta conociendo las consecuencias que tuvieron los actos claro cuánto tiempo necesita pasar o sea siento que las consecuencias apenas se están formulando entonces plasmarlo en los libros de historia creo que es muy pronto en temas como por ejemplo la guerra del narco que está aconteciendo actualmente o sea no sé cuándo sea el momento de contarlo como historia esa es la duda porque si no las ediciones quedó muy rápido cuánto tiempo tiene que pasar yo creo que cuando termine el conflicto pero cuando va a terminar cuando haya algún capítulo muy importante no podemos hablar de que haya terminado porque pues sigue siendo un problema que tiene México pero si podemos hablar de bloques si hay un bloque de una estrategia que se tomó y luego si hay una especie de espacio y hay espacios entre diferentes personajes o sea ¿qué capítulos pondrías tú que dices sabes que esto ya se cerró entre comillas voy a poner un ejemplo el casino royal en Monterrey se va a enseñar en los libros de historia de Nuevo no de Nuevo León de México el casino royal es algo que se le debe de enseñar a los chicos o no o es algo que mejor lo dejamos para una película porque me da la impresión sabes a dónde lo quiero llevar tú crees que algo como el casino royal va a estar en los libros de historia de México tendría que estarlo ¿por qué no estaría? ¿cuántas personas murieron? ¿cuántas vidas se perdieron? hay un antes y un después ¿cuántas personas murieron? pues supongo que muchas quemaron un casino la gente se quedó ahí adentro es el punto cúspide por así decirlo de una ola de violencia a partir de ahí empezó a cambiar la cosa se reforzó la parte del ejército es un capítulo que marcó ¿tendría esto que enseñarse en la historia? se va a agregar en la historia yo quiero pensar que sí pero me temo que no lo van a hacer pero bueno aquí estás hablando de un tema muy local ¿no? no güey ¿tú crees que? como sucedió en Monterrey tú lo ves local porque eres de Monterrey pero sí fue un tema que pero vamos ¿dónde ves eso? ¿dónde ves eso? sí claro y a fin de cuentas si hubiera pasado en Ciudad de México no te diría lo mismo si es un exacto si hubiera pasado en Ciudad de México lo verías nacional claro porque otra vez es la perspectiva de pero la pasó en el país independientemente de donde haya sucedido es como este lugar ¿no? Jesús María que es donde se da donde se termina de dar la captura del ratón Ovidio Guzmán Jesús María es un lugar pequeño en Culiacán o en Sinaloa pero es un lugar con unas implicaciones tremendas a nivel nacional sucedió en un lugar pequeñito pero pues es una noticia nacional no nacional es una noticia internacional lo que sucedió y es algo que guste o no guste pues tiene que tener un lugar en la historia de nuestro país y en algún momento habrá que contárselo entonces a las siguientes generaciones de qué es lo que sucedió bajo qué ángulo pues no lo sé yo sí creo que la muerte de los protagonistas marca un punto muy importante a la hora de poder contar una historia ¿no? o sea no en el sentido de que se alcance una verdad sino en el sentido de que si tú cuentas una historia y los protagonistas no están ahí para defenderse pues ya de cierta manera se estabiliza que eso no lo hace más correcto simplemente la estabiliza ¿no? o sea es más fácil contar una historia de alguien que está muerto totalmente entonces yo creo que puede ser eso el tiempo que hay que dejar pasar ¿no? también la muerte te fuerza a encontrarle una narrativa a la vida de la persona y eso hace que las historias se acaben consolidando ¿no? a mí me me cuesta o sea la reina Isabel creo que es un caso muy puntual sobre eso que ya es una persona que falleció el año pasado claro y se cierra el capítulo de su vida y se empieza ya hasta se siente correcto considerarlo como historia ¿no? correcto porque es pasado ¿no? porque cerró ya su vida se cierra se encapsula por así decirlo y se empieza a contar entonces yo he tenido es difícil ha sido sobre todo en los últimos años ha sido difícil escuchar tantas tantas cosas en ambientes sociales como por ejemplo Robert no sé si te ha si te ha tocado escuchar en estos últimos días la facilidad con la cual en medios de comunicación inclusive en medios de comunicación o sea a nivel profesional este estudiado es mía no sé pero la puedes yo no tengo problemas si le tomas si entonces esta es mía el la facilidad con la que se des se desprestigian ciertas cosas como por ejemplo he escuchado mucho en estos últimos días que se habla con tanta facilidad que fue el gobierno de Estados Unidos el que hizo esta última captura la de Ovidio si no es que fueron los gringos no es que el gobierno estadounidense tú imagínate ser uno de estos soldados o uno de estos marinos o uno de estos guardias nacionales que arriesgaron su vida que estuvieron combatiendo ahí ser un familiar un amigo de ellos que perdieron gente con la cual estuvieron peleando y que salga un cabrón en los medios a decir es que fueron los gringos los que terminaron agarrándolo o no es que todo está arreglado y todo está pactado a su madre que coraje y que falta de respeto y que malinchismo de no creer que en México podemos construir cosas chingonas también de no creer entiendo no tenemos un ejército como los chinos los rusos o los estadounidenses eso es evidente sentido común todos lo entendemos pero no creernos lo suficientemente capaces como para combatir por nuestra cuenta como para combatir con autonomía al grado de realizar una captura perdón si realizar una captura tan importante haber vivido un campo de batalla como el que se tuvo y restarle la importancia a nuestros soldados a nuestras fuerzas armadas diciendo si es que fueron los gringos los que se metieron como si no pudiéramos nosotros si como si en México no tuviéramos la capacidad de hacer cosas importantes también me llena de coraje la manera tan fácil en la que se desprestigia de manera profesional o de manera casual a nuestras fuerzas armadas si estoy estoy de acuerdo contigo pero también tomando el punto de abogado del diablo históricamente se han marcado muchos precedentes en donde se ha generado una desconfianza también de la gente hacia lo que las autoridades hacia lo que se cuenta tanto las autoridades como las noticias y también definitivamente se me hace una falta de respeto para las personas que estuvieron en el campo de batalla perdieron la vida los familiares pero ¿tú qué tanto crees que exista una fuerza sutil que lo hablamos cuando hablamos de las teorías de conspiración geopolítica presionando a que sucedan cosas en México? Sin duda eso existe el campo de batalla tiene otras implicaciones y hay influencias globales eso es sin duda alguna por ejemplo en este caso lo que yo creo que sucede es así en Estados Unidos actualmente siempre han tenido un problema de drogas en Estados Unidos de consumo de drogas desde hace mucho tiempo a la fecha es una sociedad que parte de que hoy esté tan podrida tiene que ver con el abuso de las drogas porque las drogas se pueden fabricar en Colombia se pueden fabricar en Estados Unidos pueden pasar desde el sur pero definitivamente nadie la consume tanto como la sociedad estadounidense desafortunadamente pero recientemente hay un problema muy fuerte con esta sustancia que es el fentanilo que es una sustancia sumamente adictiva sumamente poderosa que se le agrega a las drogas sintéticas se le agrega una pizca pensando entonces en generar una mayor adicción más inmediata para entonces ganchar al cliente ganchar al consumidor ¿cuándo se empezó a hacer esto? yo creo que esto tiene ya unos de la primera vez que yo escuché sobre el problema del fentanilo en Estados Unidos habrá sido hace 3, 4 años es un aditivo que le agregan a las drogas sintéticas para hacerlas todavía más adictivas más fuerte que la morfina en Estados Unidos se cree con bases que el material de elaboración llega de China y del Medio Oriente pero no llega a Estados Unidos llega a México en donde estos elementos químicos son mezclados y configurados por carteles que después en forma de diferentes drogas sintéticas pasan ilegalmente a Estados Unidos entonces hoy tienes un problema muy fuerte porque están muriendo todos los días personas en Estados Unidos no por una sobredosis adquieren esta sustancia que trae este fentanilo y mueren prácticamente instantáneamente personas que se están tomando un cuarto de una pastilla de una línea de esto de cuál es el problema pero por qué pasa eso o sea porque se les pasa la dosis de fentanilo claro porque no porque no es como que son los laboratorios más sofisticados porque incluso para ti como vendedor de drogas pues no te conviene que se muevan tus clientes exactamente lo que pasa es que entonces estás haciendo esto en laboratorios clandestinos que claramente no tienen regulaciones que tal vez no son los científicos más chingones es como los brownies de mota que sepa la chingada cuánto lleva de repente tú le tomas un pedazo y otro y otro pedazo y le puede y mamaste y le puede pegar muy distinto a los dos y eso es lo que hoy está pasando y Estados Unidos está invadido por esto entonces se le ha acudicado mucho a esta facción del cartel de Sinaloa porque de alguna manera se piensa que entonces con estas mentes jóvenes que han ido tomando el control de su organización pues ellos han ido innovando en cuanto a la confección de estas sustancias entonces Estados Unidos hace lo que toda la vida ha hecho yo necesito entregarle a mi pueblo una narrativa y su narrativa siempre son villanos extranjeros yo necesito culpar a alguien externo de lo que está pasando aquí como en su momento fue Pablo Escobar como en su momento fue Caro Quintero como en su momento fue El Chapo y hoy necesitaban entregarle una explicación a su gente de qué es lo que está pasando con estas drogas sintéticas y ya la tienen entonces la fuerza sutil sí existe obviamente la presión sí pero es diferente eso a que se metan totalmente es muy diferente hacerlo claro claro la parte geopolítica existe todo el tiempo pero esa presión cómo se ejerce cómo se incentiva por ejemplo en México oye hermano hay un problema de fentanilo en mi país y tenemos comprobado que las sustancias vienen de tu país si no lo resuelves o si no me entregas algo qué pasa o sea pues necesito que me entregues algo o sea necesito o ni siquiera pues tiene que ser un lenguaje así como tan arreglado simplemente no es un lenguaje con política con diplomacia pues no lo lo estamos subestimando muchos es un lenguaje es decir mi país tiene un problema con esta sustancia y esta sustancia está llegando de tu país y tenemos entonces la investigación de que está llegando por estas rutas de que se está haciendo en estos lugares entonces tú como país aliado y país vecino te pido entonces que actúes y actúas y respondes al llamado de tu país aliado lo curioso con 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 el manejo que tiene Estados Unidos de esto y que yo creo que es algo que ellos tendrían también que cambiar un poco ya en su narrativa es que si te fijas no hay no hay narcos gringos sí no hay sí que es una locura o sea es como si como si pasara la droga y luego ya nadie la moviera internamente sí y es como esa última parte entonces de la historia o esa última parte de la ecuación que ellos deciden manejar internamente y eso siempre me ha llamado mucho la atención sí que tienes la concepción del de que solo existe el dealer en Estados Unidos y no hay una persona como si no hubiera alguien moviendo operando todos los que están distribuyendo a fin de cuentas la droga sí se me hace muy curioso ese tema sí ¿puedes factchequear un poco? sí güey ¿qué quieres que factcheque? fentanilo fentanilo epidemia Estados Unidos algo así para darle un poquito de números el fentanilo es un agonista narcótico sintético opioide utilizado en medicina por sus acciones de analgesia y anestesia tiene una potencia superior a la morfina por lo que se emplea a dosis más bajas que esta siendo el efecto final a dosis equivalente similar al de la morfina se emplea por vía transdérmica en forma de parches o por vía sublingual en forma de spray nasal por vía intravenosa tiene un comienzo de acción menor de 30 segundos y un efecto máximo de 5 a 15 minutos con una duración de la acción de 30 a 60 minutos los efectos secundarios comunes incluyen náuseas vómitos estreñimiento sedación confusión y lesiones relacionadas con la mala coordinación el fentanilo actúa principalmente activando los receptores opioides es alrededor de 100 veces más fuerte que la morfina y unas 50 veces más fuertes que la heroína a la verga ok y luego Robert si podemos poner algo así como fentanilo muertes Estados Unidos algo así como mira dice el fentanilo fue fabricado por primera vez por Paul Janssen en 1960 y aprobado para uso médico en Estados Unidos en el 68 en 2015 se utilizaron 1600 kilogramos en la atención médica a nivel mundial en 2017 el fentanilo era el opioides sintético más utilizado en la medicina y fue el medicamento número 250 más comúnmente recetado en los Estados Unidos con más de 1.7 millones de recetas está en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de Salud en los últimos años el fentanilo ha irrumpido en el mercado norteamericano de drogas ilegales aprovechando demanda preexistente de opiáceos como la heroína y los medicamentos recetados en el 2016 el fentanilo y los análogos de fentanilo fueron la causa más común de muertes por sobredosis en Estados Unidos con más de 20.000 aproximadamente la mitad de todas las muertes relacionadas con opioides la mayoría de estas muertes por sobredosis se debieron al fentanilo fabricado ilegalmente existe la preocupación de que la creciente demanda pueda resultar muy atractiva para el crimen organizado y los aspirantes a delincuentes especialmente aquellos que operan en áreas alrededor del triángulo dorado en el sudeste asiático y el estado Shan en Myanmar donde la producción de drogas sintéticas se ha expandido drásticamente durante la última época comparada con la heroína es más potente tiene mayores márgenes de ganancia y debido a que es compacta tiene una logística más simple puede reducir o incluso reemplazar por completo el suministro de heroína y otros opiáceos está cabrón oh my god si no mames nunca me había aclarado en el fentanilo pues bueno no lo recomendamos a la gente que lo pruebe definitivamente se escucha peligroso pero de ahí viene si de ahí viene entonces todo esto que acabamos de ver y todo esto que está sucediendo pues responde a esto que está pasando en Estados Unidos si lo que obviamente como mexicano lo que te gustaría ver es que esa misma presión se ejerza a la inversa no decir oye pues todas las armas que están aquí vienen de algún lado está relacionado contigo tíranos también un paro como que se da esta relación unilateral en donde solamente se ejerce presión para cada eso es lo que nos gustaría a nosotros como mexicanos si bueno hacemos esta parte nos hacemos responsable de esto cuál es la parte que tú estás haciendo para responsable la otra que estás haciendo tú también para para tener una sociedad más sana porque ahí dice el tema de los opioides cuando sabemos perfectamente que hay una serie de intereses económicos muy grandes ellos son los que empezaron a recetarle opioides a su gente ellos son los que los hicieron adictos ah tienes problema de depresión tómate tu pastillita mi hermano tienes este problema en la escuela tómate tu pastillita quieres rendir más tómate tu pastillita el niño está triste recétale esto la señora está triste recétale esto fueron haciendo adictos a su gente está curioso lo que mencionas también de que siempre tienen que buscar un enemigo externo siempre no es si te pase porque a mí me pasa mucho porque consumimos mucho entretenimiento y en general noticias en Estados Unidos pero se siente bien culero cuando hablan de México y lo generalizan especialmente por ejemplo con el caso de Culiacán me tocó ver hace poco un video de creo que de Barstool Sports que hay un güey como que cubriendo y cómo reduce por ejemplo todo México a una sola ciudad y se habla desde una ignorancia muy grande y a veces te pasa con cosas que son muy serias como por ejemplo este tema de Culiacán pero a veces te pasa con pendejadas y te empiezas a dar cuenta de qué tan pues de qué tan muchas veces desinformados o con falta de información completa hablan estas personas que a veces simplemente les sigues la corriente o sea me acuerdo por ejemplo también ver el podcast de Andrew Schultz y cuando cuando se ponen por ejemplo a hablar de fútbol que se nota que no sabe ni un carajo dices a la verga eso está pasando mucho en este mundial pasó mucho y es de que ay cabrón si con esos huevos hablas de este tema en donde se nota que no sabes ningún carajo en donde más hablas con esta seguridad de temas que desconoces y como yo desconozco también me acabo comprando una historia que es fundamentalmente falsa y eso pasa muchas veces con México está cabrón y se siente bien culero se siente bien culero que pase eso que hablen con esa ignorancia que termina siendo soberbia y entiendes también obviamente la perspectiva de otros países sobre la prensa americana un iraquí que pensará de lo que se dice del conflicto en CNN o en Fox News un venezolano un cubano un cubano si está bien cabrón cuando te pasa a ti un ruso un ruso cuando era Rocky todos cantando y cuentan cuentan su historia a través de estas fuerzas extranjeras y hoy tienen ya a su villano extranjero me explico y entonces luego también la otra parte curiosa es que si te fijas en la mayoría de las noticias estadounidenses en México por ejemplo creo que se ha manejado con mayor prudencia la parte esta como jerárquica de como el cartel que están desmantelando o el cartel que acaban de golpear creo que en México se ha manejado con mayor prudencia de mayor transparencia pero en Estados Unidos tú ves como la cabeza del cartel y dices pues si güey es el hijo del chapo me explico pero a mi me parece pues soy soy un gran seguidor de todas estas historias fueron por el de mayor peso mediático fueron por el del corrido por el de la historia por el del culiacanazo me explico por el famoso por el popular no necesariamente por el más importante en la operación o sea aparte te voy a entregar al más popular al que tiene un mayor peso social si claro sabes y y si pues si el del corrido del ratón ahí tienes el del corrido del ratón el del culiacanazo el que sale en el video y eso es creo que parte de todos estos arreglos que vemos detrás del telón entre ellos claro mediáticamente es el nombre que más pesa es el nombre que más pesa totalmente güey no necesariamente el más importante traemos el tema también de Andrew Tate güey oh si que lo arrestaron en Rumania por que también está curioso son por cargos de trata de menores acusaciones acusaciones perdón trata de menores cómo ves tú ese pedo güey no sé si de menores creo que es como tráfico sexual ok vamos a buscar el porque Andrew Tate está restado de independent dicen autoridades rumanas incautan colección de autos de Andertate por investigación de trata de personas también cabrón que la descripción sea el misógino de internet se jactó de sus autos en un tweet a Greta Thunberg uy no tan independiente entonces si no mames ya para que en el género le tires un mergazo al vato entonces qué pedo con este fenómeno de Andrew Tate bueno lo primero es que a mí me empezó la primera vez que platicamos de Andrew Tate fue hace unos meses que nos vimos y que fuimos a cenar con Adrián güey sí que yo no lo conocí ahí Andrew Tate Andrew Tate sí hay algo que me gustaría como aclarar a mí me atraen mucho todos estos fenómenos que creo que 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 creo o detecto que van a reventar o sea yo tengo este este pasatiempo de detectar brotes de internet brotes digitales muy a tiempo que creo que van a ser grandes y eso me atrae mucho a mí entonces es imposible que un fenómeno como el de Andrew Tate no me atrapara para conocerlo más desde el principio no me atrapa tanto lo que dice me atrapa el fenómeno Andrew Tate Andrew Tate es un cabrón que él nace él es él es su madre es de raza blanca su padre es afroestadounidense él tiene esta combinación de haber nacido y crecido mezclado entre Inglaterra y Estados Unidos no recuerdo creo que nace en Inglaterra pero se desarrolla como ser humano en los Estados Unidos Andrew Tate podemos solamente confirmar eso su padre afroestadounidense un campeón importante de ajedrez ok de hecho hay unas fotografías tremendas del papá jugando ajedrez a niveles altos a niveles mundiales si nació en Estados Unidos su papá era maestro internacional de ajedrez así es y su mamá era asistente de catering y entonces se da una mezcla interesante el vato se va con su mamá a Inglaterra ahí está nace en Estados Unidos mezcla racial en sus padres y luego va y se desarrolla en Estados Unidos de hecho no sé si has visto esta seña que tiene Andrew Tate y su hermano Tristan que en muchas fotos es como una especie de triángulo a ver busquemos busquemos la seña y siempre están de hecho cuando se los llevan arrestados van haciendo la seña los dos salió Sagitario esa es esa es la pose de la madre puede estar así o puede estar también así cualquiera ese es el acomodo ahí está también en la pose esta pose que de hecho la hace Ronaldo en la entrevista con Piers Morgan pero a poco la hace conscientemente se cree que sí no sé si es una casualidad pero se cree que sí se cree que sí digo se sabe que Ronaldo es muy amigo del doctor Jordan Peterson es muy amigo del doctor Jordan Peterson y de alguna manera se puede pensar que aunque son muy diferentes aclaro muy diferentes de alguna manera pertenecen en este universo digital como a un mismo lado por así decirlo el lado antisistema de estos de estos tiempos de alguna manera son personajes ligados a esta es la seña porque hay muchos que hablan de que Illuminati que no sé qué no wey no se la compliquen esta es la seña que usaba su padre cuando jugaba ajedrez es decir él estaba el tablero aquí el padre de Andrew Tate y el padre estaba así pero no significa nada para el padre nada más no significa absoluto no sé si él habla de que es la manera de cerrar el círculo de poder es lo que dice Andrew Tate digo ahora que que lo mencionas por ejemplo Gary Kasper se pone igual cuando juega ajedrez a ver veamos o sea su su imagen generalmente es así el vato mueve la cabeza quiero ver quiero ver una de jugando sí jugando ajedrez recuerda que vi una partida contra no sé o a lo mejor me estoy tripeando ah no mira no este es más como si no es más así tú puedes buscar Andrew Tate father playing chess algo así podemos buscar y vas a ver que siempre está así el señor con esta con esta misma pose y por eso los hermanos Andrew y Tristan la adoptaron o sea es un tributo a su padre ahí está ok ahí está esa es la no esta sí está muy peculiar ahí está muy claro esa es la pose que usaba su padre entonces la adoptan ellos dicen o hablan de que es una especie como de cerrar tu círculo de poder interno sabes como que está abierto entonces ya no cierras el círculo interno y si tú puedes ver por ejemplo puedes poner Andrew Tristan detención o algo así Tristan Tristan es el carnal de Andrew que me cae mejor por cierto que le pongo detención detención sí y vas a ver que sale haciendo la señal Andrew la hace en el carro cuando lo llevan en el auto puedes poner ah mira ahí está ves el triángulo atrás de Tristan ah ya lo vi cuando va saliendo con las esposas hace el triángulo ahí está el triángulo va saliendo así y Andrew lo hace cuando ya lo llevan en el auto lo hace de la otra manera el papá está vivo no falleció hace unos años sí 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 falleció hace unos años entonces lo primero que tienen que saber es que estás hablando de una confección interesante porque creo que desde ahí viene la persona en la que somos ¿no? estás hablando de una confección interesante en el caso de Andrew Tate él es uno de los no voy a decir primeros pero fue un participante de antaño en Big Brother Inglaterra Andrew Tate estuvo en Big Brother Inglaterra vamos a buscar Andrew Tate Big Brother tú siento que me estás factchequeando estilo Alex Jones no no le estamos en el más contexto estoy jugando ok ya viste ahí está Big Brother Andrew Tate ok salió de la casa repentinamente y se cuenta la historia que precisamente salió porque se dieron cuenta que tenía unas acusaciones ok desde los tiempos de Big Brother y como que la televisora no se quiso meter en problemas entonces encontró una manera de sacarlo del programa no sé si lo nominó de adrede si lo expulsó adrede ese detalle sí se los cuento pero estuvo en Big Brother sigo dando contexto para que vean quién es este personaje más tarde él decide emprender una carrera de kickboxing y de hecho se convierte en campeón mundial de kickboxing vamos a Andrew Tate kickboxing era un buen kickboxer era un buen kickboxer nunca supe vamos en qué organización peleó exacto nunca entendí bien en qué organización peleó pero sí fue campeón mundial de kickboxing eso es un hecho sí mira kickboxing estuvo en ISCA se llama International Sport Kickboxing Association y en el 2009 ganó su primer campeonato de full contact en cruiserweights y era rankeado número uno en su división en Europa o sea era muy buen muy buen kickboxer el Andrew Tate y él encuentra entonces con su hermano con su hermano Tristan empiezan a hacer mucho dinero con negocios digitales y aquí es donde se empieza a poner Shady el asunto de los hermanos Tate porque no está muy claro de dónde proviene su fortuna porque son muy millonarios tienen mucho dinero y son self made millionaires o sea no no es como que heredaron su fortuna ni tampoco es como que este güey se hizo rico peleando kickboxing o sea no es un hecho se sabe Robert tú lo sabes muy bien que en esos niveles de kickboxing no hay tanto dinero como lo puede haber en una UFC no hay tanto dinero pues yo lo que encontré ligado a Tristan su hermano es que él tenía o tiene una agencia de modelos y ahí es donde yo encuentro que ellos empiezan a hacer dinero y de ahí es donde yo creo que les están ligando el tema de las acusaciones de trato sexual de personas otra vez acusaciones nadie en este momento podemos asegurar ni que son culpables ni que son inocentes que las acusaciones iban relacionadas a que tenía una agencia de only fans o algo así él tiene una él tienen ellos tienen o Tristan sobre todo tienen esta agencia de modelos entonces el negocio anda bien por así decirlo bien normal pero donde explotan económicamente es cuando cambian el giro a Sexual Camp Girls que son estos lugares en donde fabrican pequeños cuartos con una cámara con una iluminación y entonces tienes a cientos de chicas o miles de chicas interactuando a través de la cámara pues con con vatos alrededor de todo el mundo en internet que les donan dinero y ellos y estas chicas pues se llevan un porcentaje me explico no sé cuál sea el acuerdo que tienen cuando tú escuchas esta onda de Camp Girls o así yo escucho mucha gente tengo muchas amigas sobre todo que inmediatamente trata de blancas wait tranquila eso no es trata de blancas trata de blancas es si las tienes ahí a huevo oye te tengo secuestrada hablándole a esta cámara y no tienes opción eso es trata de blancas y eso es un delito grave y eso es tráfico sexual pero si es un modelo de negocio en el cual ambas partes han acordado participar en algo es un negocio más tú firmas algo mientras obviamente lo firmes con libertad y con conciencia mientras no lo firmes con una pistola en la cabeza sabes eso ya es el delito pero si la chica o las modelos están ellas a favor de este negocio de oye vas a venir aquí seis horas al día como un trabajo te vas a poner con esta cámara tú te vas a llevar el 20% y yo el 80% pues puedes decir a lo mejor que están explotando que son malos patrones que son unos hijos de la chingada pero el acuerdo existe como aquí estás hablando de algo con tintes sexuales pues pasa a peor escala con muchos otros trabajos que no están relacionados con nada sexual y ahí es donde ellos explotan económicamente esto es de lo que yo he podido ver en teoría ahí sale toda su lana no toda su lana pero ahí tiene una cantidad ridícula de lana o cuando menos se aparenta ahí es donde yo ahí es donde yo detecto que los hermanos en la historia que he podido leer ahí es donde yo detecto cuando empieza con el cameo de chicas es donde detecto que se empiezan a catapultar ya con cantidades importantes recientemente ellos inician un negocio estilo afiliación medio estilo afiliación medio piramidal sabes otra vez cosas shady otras cosas shady que es como en la sombra turbias medias turbias así como grises que tienen una parte ilegal una parte que no puedes aclarar bien si esto es legal si esto es ilegal y ellos empiezan con una madre que se llama hustlers university ok pon ahí wey hustlers university que suena esta escuela de emprendedores que te venden como ser exitoso cursos wey hustlers university hustlers university 3.0 3.0 ya vamos en el 3.0 by underta te vamos a picarle ok dice que tiene más de 168 mil estudiantes entrando a hustlers university asegura tu lugar antes de que el precio suba y en teoría te enseñan freelancing e-commerce invertir y acciones nfts amazon fba no se que sea fba imagino que de afiliados y 18 formas efectivas de hacer dinero aunque en realidad la mayoría entra la mayoría son jóvenes hombres y la mayoría entran con esto de que they teach you how to be a man sabes este es como el gancho como que te voy a enseñar a ser un hombre wey que eso fue por lo que se empezó a popularizar en internet y ahí es donde el explota entonces este es su esto es como en su modelo de negocio todo lo que ustedes ven de contenido en internet el modelo de negocio escurre a hustlers university que es hago a la gente fan de mi contenido la sumo a mi ideología y las voy escurriendo hasta que me compren su suscripción o su afiliación a hustlers university aquí el precio según esto que está en oferta son 50 dólares si es cierto que tiene 168 mil estudiantes pues es una cantidad y si partimos de que son suscripciones que me imagino que son pues es una cantidad importante de lana 168 mil por 50 son 8.4 millones de dólares como te caería una mensualidad de 8.4 millones suave no mames what color is your bugatti entonces wey escurre a hustlers university y aquí nos metemos otra vez con el tema de las cam girls si son negocios sketchy pero entonces empieza la gente es fraude no es fraude no es fraude la gente aquí a lo mejor un público vulnerable a lo mejor un público inmaduro o un público con ciertas vulnerabilidades es normal elige por su propia voluntad inscribirse a este curso luego viene nosotros no somos nadie para decir si esto funciona o no porque no estamos en los zapatos de las personas tú como sabes si esto me funciona o no me funciona a mí tal vez a mí si me funciona si tal vez saques alguna idea que si la encuentras como explotar que funciona y hay quien no le funciona a lo mejor y a lo mejor hay quien inicia con toda la ilusión de que piensa que se va a convertir en un gran hombre y en un gran hombre de negocios y se va a hacer millonario con esto pero otra vez esa no es culpa de Andrew Tate esa es culpa del cabrón que está comprando el curso no es algo ilegal yo lo comparaba por ejemplo si tú ves de nuestros compas Adrián y Bandido ellos tienen un curso también si también se llama para ser un mejor hombre ajá y ellos enseñan lo que ellos saben su marketing evidentemente es mucho más honesto o sea no es un marketing de te vas a hacer no simplemente vengan aquí les vamos a enseñar cosas que a nosotros nos han funcionado y ojalá les ayude si sabes vas a coger más bueno pero al final de cuentas eso es o si quieres comprar un curso del Master Muñoz lo puedes comprar y yo conozco cabrones que les ha funcionado el curso de Muñoz y conozco otros que dicen es una mierda otra vez hay quien le funciona hay quien no le funciona pero pues nada él está en toda su libertad de poder dar un curso así como tú lo estás y yo lo estoy y cualquier persona está en su libertad de crear un curso y venderlo digo el marketing muchas veces entra en este territorio turbio de 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 porque muchas veces se promete de mucho más y se acaba entregando algo completamente distinto entiendo que cada persona puede tomar un curso y le puede funcionar a alguien o no le puede funcionar a alguien pero dime pero dime si no podemos aplicar eso para el para el TEC la Odem la UNAM o el UNI la UNI tú entras a una carrera profesional donde te están prometiendo que vas a salir hecho una pistola y vas a salir con trabajo y la realidad es que muchas veces no es así pero nunca es tan directa esa promesa eso es lo 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 diferente y lo disruptivo también a fin de cuentas pues es muy distinto que una que una universidad te promocione una carrera porque al ser una entidad tan grande no se puede no se puede permitir tomar ciertos riesgos a la hora de promocionar sus productos y una persona que tiene su propio curso se puede tomarlos es cierto que yo lo he aplicado con mis libros digo no a ese nivel pero si en el sentido de personalizar mucho la promoción de mi libro como cuando Dr. Evil le dice a Austin Powers you and I are no so different no somos tan diferentes carmel no somos tan diferentes he estado no me no me he inscrito a Hustlers University pero hay varios cabrones que para generar su propio contenido en TikTok o en YouTube entran a Hustlers University como con la intención de mostrarle a la gente como es por adentro y me he aventado videos muy interesantes wey de como es y hay una cosa que me llamó poderosamente la atención creo que es un modelo de afiliación si pero luego mete un poco de tintes piramidales porque hay recompensa si logras que más gente se inscriba no es piramidal porque no escurre pero de alguna manera al tu llevar personas a ti te va saliendo si claro gratis o en menor precio sabes entonces toman con tintes la parte piramidal ahí que cualquier cualquier mercado de afiliados tienen tinte piramidal es cierto y lo que más me llamó la atención es que en uno de los modelos de negocio o en varios de los modelos de negocios que enseñan está el clipeo ok y la monetización que sabemos que hoy es un gran negocio y las pruebas de clipeo son con contenido de Andrew Tate y esa es la razón por la cual se hizo tan famoso en tiktok sin que él tuviera tiktok entonces de repente o sea en el curso te enseñan a clipear y el contenido de la clase son videos de este wey y te dicen súbelo y entonces tienes a este ejército de morros que maman a Andrew Tate adquiriendo este conocimiento pero a la misma hora estaban inundando las redes sociales con el clipeo y por eso se convirtió en el cabrón más buscado del 2022 en google Andrew Tate es el nombre más buscado del 2022 en google que cabrón que cabrón si no mames a su madre cerró el círculo este cabrón si cerró el círculo del negocio no sabía eso wey que cabrón se mamó y hace sentido porque para muchas personas que están empezando a crear contenido es abrumador aprender las dos cosas tanto la parte del clipeo como la parte de hacer tu propio contenido entonces aquí te dicen wey el contenido ya lo tenemos tú no vamos a aprender el clipeo y luego ya después lo haces contigo pero empieza no te abrumes primero haciendo tus propios videos empieza con esto es una gran idea está cabrón mi Robert está cabrón está buena ¿no? sí sí está buena y esa es la manera en la que él logra explotar y hacerse tan famoso pero esto de clipeo me imagino que está dentro de un curso de creación de contenido correcto que me imagino que es una fuente de ingresos que él te propone yo supongo que es una de esas 18 dentro de las 18 dentro de esas 18 debe ser hey monetización puedes hacer este contenido puedes clipearlo puedes hacer esta estrategia y hazlo con mi contenido y entonces de pasada me vas haciendo viral y viral y viral y viral a mí y me convierto en el nombre más buscado en Google que es similar a lo que hizo Bizarrap que también lo popularizó cabrón que Bizarrap le dijo a los güeyes que reaccionan tú reacciona a mi video ponlo completo y yo no te voy a meter tema de copyright ajá tú dale y acabó haciendo que los streamers promocionaran su contenido que aparte era muy bueno pero se volvió esta relación simbiótica en la que los dos crecían a los dos les convenía y ahora cuando Bizarrap saca un video tiene un ejército de streamers esperando a reaccionar que le garantice popularidad correcto y que ganan las dos partes claro dijiste ahorita un tema importante que es y aparte el contenido es bueno si el contenido de Andrew Tate no fuera impactante pues así tengas a millones de morros clipeando en serio o sea no va no va a pegar al grado que pegó es decir algo tiene el contenido aquí es donde yo creo que se comete un error con esta clase de personajes como como Andrew Tate hay una cosa que es un hecho y es que hay millones de jóvenes en su mayoría hombres que están encontrando consciente o inconscientemente algún tipo de afinidad con lo que él está diciendo eso es un hecho que se están interesando en el contenido entonces el sistema lo que hace con esta clase de personajes es que dice a ver pero vamos a hacer un paréntesis para la gente que no conoce el contenido de Andrew Tate claro que es el contenido de Andrew Tate ok es un contenido con tendencia misógina si pero creo que Andrew Tate está en la categoría de estos güeyes que dice una y dices dice dos dice tres te mamaste pero bien cuatro cinco seis y en la séptima dice una mamada una mamada super misógina estúpida y entonces ahí te vas bajo los lemas del sistema el sistema es te vas mi hermano cancelado yo soy más de la teoría de a ver que la número ocho haya sido algo aberrante no quiere decir que del uno al siete te equivocaste claro no quiere decir eso que en una yo no esté de acuerdo con lo que estás diciendo no quiere decir que las otras no voy a estar de acuerdo contigo y también si con una estoy de acuerdo con si estoy de acuerdo con un video de Andrew Tate pues no significa que estoy de acuerdo con todos los demás como todas las personas en la vida exactamente y pareciera como el problema es que la varianza de Andrew Tate es tanta que se presta mucho a que se instrumentalice su peor declaración para cancelar todo lo demás exacto pero tú cuando conoces a una persona pues obviamente no vas a estar de acuerdo con todo lo que esa persona piensa porque es imposible estar de acuerdo con toda una persona y me parece que ese es un error que comete el sistema como creo que se debe de tratar a un personaje como Andrew Tate creo que se le debe de confrontar como Pierce Morgan lo hizo sobre todo en la segunda entrevista las dos entrevistas son muy buenas a mí me gustó más la segunda y la segunda la liga con un panel como de activistas feministas y creo que vamos creo que discuten desde un punto de vista feminista no radical sino bastante aterrizado bastante neutro y discuten el tema de Andrew Tate las dos se le debe de tratar estos personajes como Pierce Morgan lo hizo con Andrew Tate apretándolo escuchándolo etcétera como Lex Freeman lo hizo con Jay West a ver estás loco güey estás diciendo eso ven y siéntate y te voy a confrontar y te voy a retar buenísima y te voy a escuchar y te voy a decir eso sí eso no a ver güey en realidad o te voy a decir en realidad detente en realidad quieres decir esto y te voy a hacer pensar como este señor que es buenísimo Peter Peter Bet David ¿lo has visto? no PVD PVD Podcast ponle es buenísimo P-V este güey Patrick Bet David es buenísimo Patrick Bet David lo voy y él ya tuvo con Andrew Tate entonces Andrew Tate te voy a sentar güey ok y te voy a cuestionar aquí está justamente con Andrew Tate creo que es la manera en la que debemos de tratar estos personajes como Andrew Tate ¿por qué güey? porque si le está sonando a tanta gente es muy soberbio pensar que no tiene algo de valor o sea es muy soberbio pensar que si hay tantos chicos que están encontrando algo en este mensaje no tiene algo de valor es muy soberbio pero aplicarías tú eso para cualquier discurso Hitler se podría argumentar algo similar pues seguramente no lo que hay que hacer es decir bueno sacar del punto del personaje e ir a la sociedad porque esta sociedad está encontrando valor en eso pero es que más que encontrar valores a lo mejor explotar una vulnerabilidad claro que no tiene que ver con el mensaje a lo mejor es una vulnerabilidad que tiene que ver con otra cosa en el sentido de que Alemania venía de una de un momento económico muy difícil que se prestó para que este tipo de discursos populistas y fascistas acabaran exparciéndose no necesariamente el discurso tiene algo de valor sin embargo evidenciaba un problema social y un resentimiento muy grande claro entonces ahí el valor tiene que ser en cómo está mi sociedad tan resentida para que ahí está el valor ahí está el valor porque mi sociedad está tan vulnerable yo como autoridad yo como sistema que he hecho mal para que estos chicos estén tan vulnerables de que estén confiando en Andrew Tate para llevar su vida sí esa es la lección claro y ese es el valor que tenemos que agarrarle me frustra mucho por eso por ejemplo cuando de repente escucho porque sucede mucho con los políticos no es que dicen López Obrador tiene mucha gente porque es lo que dice la gente López Obrador tiene mucha gente sí pero es que son están pendejos son pobres güey no están educados güey en verdad pensamos tan soberbio o sea no creemos que algo se hizo o algo se dejó de hacer para que ese mensaje esté sonando con el 70% de su país o sea tenemos un presidente que tiene el 70% de aprobación y mi postura soberbia es pensar que todos los que lo siguen lo siguen por ignorantes güey puta no se te hace un poquito soberbio eso claro pasaba con Trump también oye güey porque la mitad de Estados Unidos sigue a Trump y empieza es que son racistas los gringos neta güey neta es que son unos tontos los gringos en serio güey crees crees que nada más es por eso o crees que a lo mejor el señor dentro de este mensaje hay una verdad incómoda detrás de no hay muchos de estos personajes surgen como síntomas de algo más grande algo se hizo mal que entonces como consecuencia tenemos a este personaje en posición de poder y es exactamente lo mismo con Andrew Tate el sistema en lugar de eliminarlo tiene que decir que he hecho yo mal hacia mis hombres jóvenes porque mis hombres jóvenes están tan necesitados de escuchar a Andrew Tate porque mis hombres jóvenes les está sonando tanto Jordan Peterson lo que dice Jordan Peterson ¿por qué? y entonces en lugar de tratar de eliminar o cancelar a Jordan Peterson como lo han tratado de hacer un sinfín de ocasiones en lugar mejor digamos ¿por qué como sociedad este discurso bien o mal no quiero juzgar eso bien o mal bien o mal la realidad es que está siendo sumamente efectivo la lección y el valor está ahí en cuestionarnos entonces ¿qué estamos haciendo mal? y aquí el personaje de Andrew Tate nos lleva entonces a pensar que así como el sistema en el pasado pudo haber olvidado a a algunas minorías o como pudo haber olvidado el sistema a las mujeres en algún momento no se le hablaba a la mujer no se le empoderaba a la mujer se le se le discriminaba a la mujer se le marginaba a la mujer no caigamos en el error de hacer lo mismo ahora con el sexo opuesto si es que es bien entiendo y justo lo iba a conectar con ese tema de que en el ejercicio dialéctico es necesaria la antítesis o sea esto evidentemente surge como respuesta al movimiento del sexo contrario que fue igualmente radical que surgió en respuesta a una opresión por muchos años hacia las mujeres entonces el ejercicio dialéctico precisamente consiste en encontrar una síntesis entre las dos posturas ¿por qué esto está pasando? pues porque seguramente lo que estamos reprimiendo mediante el discurso del otro lado igual de extremo está surgiendo acá como síntoma y surge de una manera muy extrema a fin de cuentas es una antítesis de hecho hay un capítulo en el arte perder que hablo el capítulo se llama en defensa del arte y habla sobre juzgar las obras de arte considerando su contexto doy un ejemplo muy burdo muy superficial de tú quieres preparar Kool-Aid entonces si tú pruebas el concentrado de Kool-Aid te vas a ver muy fuerte sin embargo si lo consideras con el agua con el que lo vas a acabar mezclando el resultado va a ser muy bueno el arte siento yo que tiene que ser visto de esa manera o sea el arte mueve al status quo hacia una dirección o en este caso estos discursos radicales mueven el status quo hacia una dirección no quieres que llegue al punto en donde está ese discurso pero necesitas pasarte un poquito de la línea para que la síntesis entre los dos llegue a un punto medio en donde puedes estar un poquito más cómodo entonces necesitas estos discursos a mi parecer que se pasen de la línea para mover el status quo hacia un lado y lo tienes que considerar a ese discurso como algo contextual y no solamente como algo aislado y hoy podemos hablar entonces que estamos en la etapa de la antítesis yo creo que sí y que si somos positivos hacia el futuro que yo soy positivo hacia el futuro Robert me molesta mucho el pesimismo con el que hoy se mira el futuro del mundo yo lo miro con mucho optimismo creo que nos vamos a ir acercando poco a poco hacia la síntesis claro digo así es como lo dice la así es como lo dice la lógica o como lo explica y es importante también que que se entienda la manera en la que nos han ido fabricando este mundo a mí es algo que me molesta por lo siguiente porque creo que he visto como ha ido sucediendo en históricamente el partido demócrata de los Estados Unidos son dos partidos principales el demócrata y el republicano son dos son los dos partidos puede haber movimientos independientes pero demócratas republicanos en Estados Unidos históricamente el partido demócrata es el elegido para defender a las clases sociales marginadas el republicano era como el poder lo establecido y entonces si tú eras hard working class a ti te defendía y te representaba el partido demócrata en los noventas yo me identificaba con el partido demócrata y en general me identificaba con las causas más con tendencia hacia la izquierda más con tendencias hacia el socialismo por ejemplo me encantaba el Che Guevara te pongo un ejemplo me encantaba usar mi playera el Che Guevara y todo ese cotorreo es normal muchas veces los jóvenes son muy atraídos hacia eso entonces tú tienes aquí al partido demócrata sin realmente en mi caso sin realmente entender bien lo que estaba la figura se te hacía interesante rebelde rebelde etcétera entonces tienes aquí al partido demócrata que en la teoría tiene que defender a la hard working class de los Estados Unidos en los noventas se da lo que se le llama como la traición que es en el mandato de los Clinton de Bill Clinton el partido demócrata deja entonces de atender a las clases sociales hard working y después como consecuencia llega la presidencia de George Bush una presidencia super republicana por así llamar el partido demócrata entonces se queda sin su base de votantes ah cabrón mi base de votantes se supone que son los obreros pero yo ya dejé a los obreros los obreros ya no se están identificando con los demócratas porque yo ya cambié mi idea entonces yo ya no sé cómo recuperar a mi base de votantes ¿cómo lo recupero a mi base de votantes? y es entonces en donde nace para ellos la estrategia de la política de identidades mi base de votantes que eran obreros ya no los tengo entonces ahora voy a construir mi base de votantes a través de aspectos sociales a través de identidades sociales y entonces empiezo a targetear afroestadounidenses mujeres ecológicos inmigrantes en general la comunidad homosexual tal comunidad tal movimiento y empiezo a generar mi base de votantes a través de todos estos movimientos una estrategia política en Estados Unidos a diferencia en México es algo que también es importante que la gente lo sepa en México hay mucha gente que no lo sabe el dinero privado está directamente ligado a los partidos políticos y a la elección es decir es pública la contribución de las empresas a los candidatos y los partidos políticos tú cuando hay una campaña electoral tú puedes ver perfectamente qué empresas qué empresarios qué millonarios están donando dinero para el partido demócrata y cuál es para el partido republicano cuál hacia qué candidato y cuál hacia el otro candidato esto evidentemente no es por caridad sí claro lo que tú quieres es que el candidato al cual tú le apuestas al cual tú lo inviertes llega llegue a poder y si ese candidato llega a poder entonces me va a poner el terreno para que le convenga a mis negocios y todo lo que esté a mi alcance yo lo voy a utilizar para llevar votos a ese candidato o a ese partido y eso es algo que para mí en Estados Unidos si quieren realmente buscar una mayor democracia como presumen tienen que regularlo el lobbying o tienen que controlarlo sí porque ya es un descaro total porque Robert si yo te estoy diciendo que el partido demócrata en la actualidad su base está conformada de minorías pues entonces con qué honestidad tú como empresa llega a tal fecha y me pones el arco iris y luego llega a tal fecha y me pones Black Lives Matter por todos lados y quieres que los jugadores de la liga se hincan y tú me vas a mí a tratar de vender la idea de que tu deseo es legítimo yo no tengo problema con la gente que apoya y que pertenece a estas causas no ellos son las primeras víctimas de estos cabrones si yo no estoy diciendo que una la redactora la redactora woke que está en una redacción de un periódico entiende todo este sistema y entonces ella está haciéndolo de adrede no simplemente está siendo víctima de una agenda y entonces a mí si mi empresa necesita que tal partido esté en posición de poder para que económicamente pues yo voy a mover absolutamente todo lo que está en mi red de poder para seguir alimentando esa agenda y que tú vayas y votes pensando que es que es que este partido me apoya a mí como mujer es que este partido me apoya a mí como afro estadounidense es que este me ayuda a mí como asiático es que me ayuda a mí como inmigrante mexicano y desafortunadamente se aprovechan de la lucha genuina y auténtica de las personas para simple y sencillamente mantener su poder y esa es la razón por la cual yo no juego este tipo de agendas claro y cuando no juegas este tipo de agenda la gente se va al extremo y piensa que entonces eres racista o eres homofóbico no güey nada más no quiero ser partícipe de este gran circo político con el cual nos están llevando todos en el camino pero que no quiera participar en eso pues no significa que soy machista que estés en contra de la causa simplemente no quieres participar en ese juego político porque entiende su fin eso sientes que también ya está en México presente en México en México creo que escurrió escurrió como tantas cosas sociales escurren en Estados Unidos han ido escurriendo hacia México en Estados Unidos creo que la gente está bastante consciente de todos estos temas no muchos pero o sea no todos pero creo que hay mucho más conversación de esto y lo puedes ver en el contenido que hay en internet hay muchos podcast o muchos programas donde se discuten esta clase de temas de los cuales hoy tú y yo estamos conversando en México lo primero que yo hago es que cuando de repente hay estas discusiones de los fenómenos sociales bueno la verdad es que mucha gente ni siquiera habla inglés esa es una o sea entonces ahí ya traes una desventaja importante y la otra es que tenemos este malinchismo de que vemos con superioridad todo lo que hacen los estadounidenses entonces la gente ve esta noticia güey en un medio de Estados Unidos o en tal de Estados Unidos o un gobernante de Estados Unidos y la gente lo ve como como en Estados Unidos va a estar que eso está cabrón porque en Estados Unidos no existe esa referencia de mira como allá y aquí en México es algo que se usa a niveles absurdos o sea ya en temas para todo tienes un lugar a donde apuntar que de cierta manera tú outsourceas tu capacidad cognitiva y dices lo que estos datos concluyeron seguramente están bien vamos a seguir entonces tienes estas versiones tanto desfasadas pero también mal interpretadas de conceptos que se aplican aquí en México y es el mismo tema cuando metes en situaciones como por ejemplo el tema el tema de la vacunación por ejemplo la vacuna la hace alguien la gente piensa que no sabe Robert la vacuna la fabrica alguien y así como es de gran utilidad para la sociedad claramente lo es la vacuna también representa un negocio multimillonario y si empiezas tú como dicen los gringos follow the money pues te vas a dar cuenta que todas estas grandes empresas farmacéuticas al final de cuentas tienen alguna implicación económica en estos otros grupos o en estas otras empresas que están promoviendo promoviendo y promoviendo la vacunación ahora van a decir cuál es el problema con que promuevan la vacuna no hay que promover la vacunación lo que no estoy de acuerdo es que obligues a o que discrimines al que no quiere eso es yo estoy vacunado pero no estoy de acuerdo con que obligues a una persona que no quiere vacunarse mucho menos estoy de acuerdo con que se le discrimine a una persona que no quiere vacunarse esa persona tendrá sus razones para no hacerlo que pueden ser válidas o no válidas pero tendrá sus tiene su razón y su razón puede ser desde algo muy razonable o puede ser desde una situación muy personal muy espiritual etcétera aquí nosotros tenemos el caso del gran André Pierchignac que él decidió no vacunarse por la razón que él quiere es una razón muy personal y afortunadamente en México se peleó por esa libertad por eso el comercial del radio te machacaba y te decía al final la vacunación es libre no sé qué y gratuita no voluntaria la vacunación es voluntaria no sé qué y gratuita voluntaria voluntaria y es muy peligroso cuando una sociedad en lugar de empujar hacia la libertad empuja hacia la condición eso es algo que me me llama mucho la atención del fenómeno de estos tiempos o sea regularmente tú como sociedad empujas a chinga güey yo quiero salir de mi casa cuando yo quiera y ahora no ahora la gente socialmente tiene que haber una construcción mental ya muy fuerte para que cambie eso para que la gente empuje por quedarse encerrado ah cabrón no 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 me quiero quedar encerrado ¿por qué quieres quedarte encerrado? o sea ¿por qué quieres que te obliguen a algo? ¿por qué no empujarías por tener la libertad de decidir? si yo quiero me quedo encerrado si yo quiero salgo si yo quiero hay regulaciones también esto se da porque se empuja mucho esta narrativa utilitarista de decir si todo mundo lo hace a todos nos conviene y ahí es donde está el juego que ahí es en donde tienes que percibir por qué se está empujando esta narrativa realmente porque hay un beneficio real o esos estudios están financiados por tal persona que le conviene o tal empresa que le conviene que se compartan estas narrativas exactamente como en su momento las cigarreras que empujaban estos estudios que querían desvincular el cáncer con el tabaco güey en su momento le mandaban tabaco a los soldados o sea es impresionante la imagen de cigarros y cigarros que salían a los campos de batalla dándole a tus hombres de batalla tabaco güey me explico y cómo va cambiando la narrativa entonces pues sí me gustaría que fuéramos un poco más conscientes de todas estas herramientas de manipulación y y como lo dijiste hace algunos episodios el estar consciente de las fuerzas sutiles que están presentes en el mundo ahora el peso de esas fuerzas muchas veces exagera porque no todo se da por estas fuerzas sutiles que se acaban llamando conspiraciones pero que están presentes están presentes y hay que ver qué tanto influyen del día a día y saber desmenuzar bien las cosas y decir bueno evidentemente ante esta pandemia nos conviene que existe una vacuna ahora no hay que dejar tampoco que se explote y se acabe prostituyendo y se generen modelos de negocios que enriquezcan con algo que otra vez es muy delicado como el tema de las políticas de identidad que ahorita que ahorita hablabas saber desmenuzar bien y entender que no no está pegado o sea son cosas diferentes y sobre todo Robert aquí lo que lo que noto como consecuencia más fuerte de estas agendas es que estamos dejando que nos desunan ¿sabes? estamos permitiendo entonces porque nos envolvemos nos olvidamos de la individualidad y nos sumergimos en estas agendas colectivas y entonces nos llevan a dividirnos como sociedad y todos sabemos que una sociedad dividida una sociedad fragmentada pues es una sociedad más fácil de manipular que es la teoría del puño ¿no? que una en orden de que mi mano o mis dedos hagan la fuerza suficiente para un impacto yo tengo que unir mis dedos y cerrar deshago el puño si la tengo hay menos fuerza desde el punto de vista de consumo generar una reacción de la gente es una actitud de consumo o sea lo primero que te enseñan a la hora de generar marketing es transmite una emoción a las personas ya esa felicidad ya esa enojo porque esa emoción va a buscar una catarsis en algo que eventualmente sea algo se vuelve una oportunidad de consumir si tú estás tranquilo si tú estás en paz no tienes ganas de comprar o buscar saciar esa inestabilidad entonces te conviene que esté dividido te conviene que esté enojado no solamente desde el punto de vista de control social sino también desde el consumo 100% sí señor eso es algo que conviene sí cabrón qué fuerte no dejemos que esto llegue yo conozco familias divididas por el tema político o sea familias que no sabes que no podemos vernos porque ese güey es Chairo y este es Fifi y no se ven las familias hermano amigos de de Whatsapp yo tuve un caso amigos de de Whatsapp que tuvieron que salir del grupo de Whatsapp por el tema de la vacuna sí no dejemos que estas entidades de poder lleguen al punto de separarnos tanto siempre me ha llamado mucho la atención por ejemplo tengo eso hasta incluso sé que no mencionamos a Kanye pero lo decía en la entrevista con Lex Friedman que él quería decir en el funeral este de Virgil don't let them split the gang up no dejes que nos separen no dejes que nos separen hermano no dejemos que nos separen yo te puedo asegurar y lo he vivido perfectamente o sea yo he tenido y sobre todo viviendo en Ciudad de México he podido hacer muy buenas relaciones con personas que piensan muy opuesto que yo por ejemplo en el tema feminista y la mayoría de estas la mayoría de estas pláticas uno se trata de discutir discutir con cordialidad o sea respetando a la parte que tienes enfrente ese es uno entonces ahí podemos establecer una discusión con cordialidad con cierto respeto y la segunda es entendiendo que podemos no estar de acuerdo en ese punto pero te apuesto que podemos encontrar otros 15 donde podemos coincidir y entonces basar nuestra relación yo a veces hay personas que quisiera presentar y que quisiera juntar llegan y me hablan mal de una persona y le digo híjole wey como me gustaría que lo conocieras y luego llegan y me hablan mal de una persona y digo como me gustaría que la conocieras como me encantaría que se sentaran a platicar para que se den cuenta otra vez como Dr. Evil y Austin Powers no somos tan diferentes como me gustaría que se sentaran y que pudieran olvidar esa diferencia radical que tienen ahora sigue como aficionados de fútbol quítense la playera no vayan a la reunión con la playera puesta quítense la playera no todo tiene que girar alrededor de yo soy feminista y tú eres machista y eso no encuentren otros puntos donde podamos coincidir porque créanme nos conviene encontrar esos puntos de unidad totalmente pues bueno con esto cerramos esta conversación la gente estuvo bien cabrón y fue un gran cierre vamos a comer que ya hace un poco de hambre hace hambre y pues bueno Aldo gracias por crearlo otra vez al podcast gracias a ti Roberto gracias a ti le mando un gran saludo a toda la audiencia creativo yo soy parte de ustedes un saludo búsquenme como Aldo Farías ahí estoy a la orden para hablar de lo que sea pues bueno seguramente tendremos una quinta parte una sexta parte no sé cuál sigue carnal aquí tienes la puerta abierta también pues estaría bueno armar una mesa contigo invitar a más raza y generar vamos a hacer vamos a hacer mesa he visto que haces el tren el tren entonces pues fantástico y si hay un lugar para mí en ese tren que no sé porque son cuatro lugares ya sabes que cuando de repente le metemos un quinto ahora ya grabamos un tren con cinco cuenta con ella ya sabes que cuando andes en Monterrey pues échame la llamada y nos juntamos tanto para comer como para grabar un episodio y pues a toda la gente que vio o escuchó este episodio creativo les agradecemos les mandamos un fuerte abrazo Aldo Grazo otra vez y nos vemos en el próximo episodio sabres marguísimo todo bueno no